Vamos a ver el profeta Jeremías Capítulo 17 Jeremías Jeremías capítulo 10 Jeremías capítulo 10 Jeremías capítulo 17 Vamos a leer Desde el versículo 5 Jeremías Jeremías 17 5 Dice así Así ha dicho Jehová Maldito el varón que confía en el hombre Y pone carne por su brazo Y su corazón se aparta de Jehová Será como retama en el desierto No verá cuando viniera el bien Sino que morará en los sequedales en el desierto En tierra despoblada y deshabitada Bendito el varón que confía en Jehová Y cuya confianza es Jehová Porque será como el árbol plantado junto a las aguas Que junto a la corriente echará sus raíces Y no verá cuando viniera el calor Sino que su hoja estará verde En el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto Engañoso es el corazón Más que todas las cosas Y perverso ¿Quién lo conocerá? Yo Jehová Escudriño la mente y pruebo el corazón Para dar a cada uno Según su camino Según el fruto De sus obras Ahora leemos Apocalipsis 2 Apocalipsis capítulo 2 Y se le decía el versículo 14 Tengo unas pocas cosas contra ti Que tienes ahí Los que retienen la doctrina de Balaam Que enseñaba a Balak A poner tropiezo ante los hijos de Israel A comer de cosas sacrificadas a los ídolos Y a cometer fornicación Oramos un momento Amado Señor Jesús Queremos darte gracias Por este día Que nos permites estar reunidos Con nuestros hermanos aquí En este lugar Señor Colombia Hemos pasado un gran tiempo Todos estos días Hoy día Señor Queremos pues Entrar a tu palabra Ser tan lleno de ella Recibir recursos Escriturales Para poder administrar Señor Mejor Nuestra fe Nuestra relación contigo Nuestra adoración Y sabemos que la fuente Para ello está Señor En tu palabra Por lo tanto Tenemos Señor Latitud Alegría Y también expectativa De todo aquello Que el creyente Pudiera beneficiarse Y entonces Su vida Señor Puede entrar a una nueva realidad Oh Dios todopoderoso Que al final del camino Tu puedas darle La bienvenida Señor Vamos a Tomar este tiempo Muy agradecido Por lo que nos concede Señor Amén Dios lo bendiga hermanos Dios lo bendiga Entonces Pues Gloria al Señor Bueno La verdad ha sido Unos días especiales Que hemos pasado ¿No? Con los hermanos Y El objetivo es Que cada uno Pueda llenarse Instruirse ¿No? De una manera tan tremenda Porque cada creyente Está capacitado Para Agradar a Dios Diseñado para ello Para ser un adorador Entonces La Biblia empieza a mostrarnos Cada ataque Que el enemigo iba a hacer De una manera personal A cada persona A cada individuo ¿No? De una manera no Grupal Individual Y Entonces Dios envió su palabra Para revelarnos Como serían estos ataques Pero hoy día Quisiéramos Este Pues Batizarnos en un punto No Como desactivar Todas estas cosas Para que Cada creyente Pueda tener Un gran bienestar En la fe Y Pues No caiga presa De todos estos poderes ¿No? Que Pueden Atacar al pueblo de Dios Gloria Señor Bueno si por ahí Ahí sigue vacía Se avisan Hay algunos que están Tal vez sin asiento Y Si Ahí hay Por ahí también Bueno ahí Ustedes vean Aleluya Entonces Entonces Vemos como en la palabra Dios Como Dios Se ocupó Vino Abrió los siete sellos Y dice la Biblia Era un libro De redención Era un libro Este Tan sagrado Según Apocalipsis Que En el cielo No había nadie Ni de mirarlo ¿No? En la tierra Y bajo la tierra Pero Dios lo abrió Dios lo reveló Para El tiempo Del fin Y cuando El libro fue abierto Usted se da cuenta Que en el primer sello Dios empezó a revelar Todos los ataques Del enemigo Contra El pueblo de Dios Era Satanás Cabalgando su caballo blanco Un personificador Para Acabar con la fe Luego Nos damos cuenta Que En el segundo sello Igual Todo era El plan De Satanás Contra el pueblo de Dios Bajo su caballo rojo Igual El plan Satanás Contra el pueblo de Dios En su caballo negro Y así sucesivamente Hasta su caballo amarillo Luego La obra de Satanás Contra los judíos En la segunda guerra mundial Entonces Encontramos También Dios mostrando Como era Satanás En la gran tribulación Bajo el sexto sello ¿No? Entonces ¿Pero por qué Dios hace eso? Para Que nosotros Despertemos A un entendimiento De que las cosas Que van a tomar lugar En nuestra vida Que lo examinemos La fuente De lo que lo está produciendo Porque toda esa obra Viene a desenvolverse En la vida de la gente ¿No? Es diferente cuando alguien Si voy a hacer una obra Y pues necesito Un terreno Donde hacer Lo que voy a hacer ¿No? Necesito tal vez Un espacio Pero en este caso Todo el plan de Satanás Donde él se propone Llevarlo a cabo Es en la vida De cada ser humano Y es ahí Donde Dios Envió su palabra Para revelarnos De qué consistiría Estos ataques Y cómo sacarlos Fuera de escena Dios es el interesado En que nosotros No caigamos O salgamos De esa trampa En la cual Satanás Ha planificado Para todo ser humano El plan de Satanás Es que nadie sea libre De eso Pero el deseo de Dios Es que todos Pudieran ser libres ¿No? Ahora El diablo no puede obligar Que la gente Se quede prisionera En la condición Que él lo coloca Pero tampoco Dios Puede obligar Que la gente sea libre Entonces ambos Presentan su propuesta El éxito de Satanás Es que la gente Recibe Las propuestas del enemigo Sin entender Las consecuencias de ello Sin darse cuenta Pero en cambio Dios presenta su palabra De una manera Sincera Y verdadera No ocultando nada Sino como es Entonces Ahora Hemos venido viendo Aquí Estos tres Ataques Que el enemigo haría ¿No? A través de Balaam Como descubrió Como traer la muerte Al pueblo de Dios Uno de ellos Era poner el tropiezo Ante los hijos de Israel Comer de cosas Sacrificadas a los ídolos Y acometer fornicación ¿No? Y vimos un poco De una manera Pues no Completa Cada punto de ello ¿No? Pero eso da base Para que usted pueda Profundizarse en ello Pero Queríamos avanzar Hasta ahora Y Entonces Enfocarnos Como nosotros Pudiéramos Completamente Sacar fuera de escena Esto Vimos 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 el ataque Y también Vimos la salida Vimos que aquí Cuando viene Este espíritu A buscar Que la gente Coma de cosas Sacrificadas a los ídolos Pues Como salió De esa condición terrible En la que fueron Corrompidos Por esa adoración falsa Como salió la samaritana Con un deseo De ser verdadera Adoradora Ahora Pero Vamos a ir un poco más Allá Y Y vamos a ver Por qué Cada ataque del enemigo Funcionaría en el ser humano ¿No? ¿Por qué tendría efecto? ¿Cómo se anclaría? Usted puede ver Cada ataque Cada Cada persona En la Biblia Que Dios registró De la manera En la que Él fue derrotado Pues hubo algo Donde se ancló La mentira Hubo algo Donde pegó ¿No? El engaño Que Satanás soltó Y Y si nosotros Examinamos un poco Cuando vimos ¿No? Cómo es que Dios tuvo que liberarlos De ello A cada uno De los personajes Que En la Biblia Tuvieron éxito Dios tuvo que liberarlos De una manera Total Del mundo De los sentidos ¿No? ¿Dónde encaja todo eso? Recuerde que usted pudiera Poner un ladrillo Pues sobre la mesa Y nada más ahí Y tal vez presionar Que eso se pegue ahí No Necesita algo Un adherente Algo Para unirlos ¿No? En este caso Todas las cosas del enemigo No pueden ser unidas A la vida de la persona Porque el ser humano No está diseñado No ha sido creado Para ser un receptor De las cosas cerradas Un receptor De la mentira Entonces ¿Pero qué vía usa Satanás Para lograr establecer En el ser humano ¿No? Esas cosas Y que se quede ahí Que se quede de tal manera Que llega a ser Tan reconocido Por la persona Y que la persona Termina aceptándolo Que él es eso Cuando usted va a la Biblia La Biblia Es lo que le empieza A revelar La identidad suya La realidad De lo que usted es Y cuando nosotros Estamos operando Fuera de ella Eso no es su realidad Es ahí donde Cada vez que Dios Descendió Y encontró a uno De sus hijos Empezó a mostrarles Que ellos no eran Lo que pensaban Que eran Ellos habían aceptado Una realidad Por cuanto Desde que nacieron Se les empezó A establecer En su pensamiento En sus hábitos Un cierto Carácter Un cierto Una cierta manera De pensar De hablar De actuar Entonces Uno piensa Que es eso Pero cada vez Que Dios visitaba A sus hijos Les mostraba Que su realidad Es diferente Nos damos cuenta Aquí en Saulo Como es que Él tenía tantos deseos De ser uno Que ayude a su pueblo En conocer la palabra De Dios Y bueno Fue a lo mejor Que él pensó Que podría ayudarlo El instituto De Gamaliel Pero cuando Dios Lo encontró Pues era completamente Todo al revés Ahora Gamaliel No tenía un mal deseo De instruir De instruir gente Para el lago de fuego Para el infierno Él quería hacerlo Para instruir gente Para Dios Entonces nosotros Tenemos que descartar Que hay mala intención En el ser humano En ningún ser humano Hay mala intención Hay buenos deseos Buenas intenciones Cuando una persona Se casa con alguien Tiene muy buenas intenciones Pero que pasa después No Entonces Porque sus buenas intenciones Y sus buenos deseos No pueden permanecer No pueden permanecer Igual como creyentes Cuando uno quiere Tomar la vida cristiana No tiene ninguna mala intención De ensuciar El nombre de Jesucristo Y dar un testimonio Del cristianismo Tiene un buen deseo En este caso Gamaliel tenía un buen deseo De preparar gente Que ame a Dios Y Pablo tenía un buen deseo De ser ese preparado Para poder llevar a Israel A amar a Dios Pero cuando Nos damos cuenta En vez de eso Pablo empezó Pues a matar Aquellos que realmente Amaban a Dios Y a luchar por aquello Que no amaba a Dios Pero ellos pensaban Que amaban a Dios Pablo pensaba Que amaba a Dios Gamaliel pensaba Que amaba a Dios Entonces igual Cada uno De los líderes Su intención Era buena Y el mundo Está lleno De buenas intenciones Pero es más que eso Para que las cosas Sean correctas Entonces El secreto es Que nosotros Podamos ser libres De lo que dice la Biblia Será inundado Toda la tierra Para que el mundo Sea destruido Algo va a inundar Toda la tierra Y eso es lo que Lo va a llevar Al resto de todas Las desgracias Y eso es aquí En Malaquías Capítulo 4 En Malaquías Capítulo 4 Es una de las profecías Para el tiempo del fin Y Dios dice Porque aquí Viene el día ardiente Como un horno Todos los soberbios Y los que hacen maldad Serán estopa Que el día Que vendrá Los abrazará A dicho que va De los ejércitos Y no les dejará Ni raíz Ni rama Que es aquello Que Dios va a sacar Fuera de escena De toda la tierra La soberbia La soberbia Es aquello Que ve No va La tierra No está creada Para habitantes En los cuales La soberbia Cabalga en ellos La tierra fue creada Para la naturaleza Del ser humano Lo cual Esa naturaleza Venía de Dios De su padre De su creador Pero El ser humano En el tiempo del fin Cuando el mundo Va a ser destruido Ha tomado lugar Otra naturaleza Que Está bajo La jefatura De la soberbia Ahora la soberbia Es tan sutil Es tan secreta Y escondida Que el ser humano No lo puede detectar Salvo por la palabra De Dios Porque nosotros Tenemos El diccionario Nos va a dar Otro concepto De la soberbia Pero Miramos aquí Para Poder ver Cómo Cómo es que Satanás Puede colocar Sus cosas Que se ancren En el ser humano Uno de los El pegamento Para que Para unir Para unir Al ser humano Con las cosas De Satanás Con las cosas Que vienen de él Para arruinar su vida El pegamento Es la soberbia Y soberbia Nada podría Colocarse ahí Ahora la soberbia Tiene sus ingredientes Ahí Como lo ponen En escena Ahora por eso Cuando Dios va a liberar A alguien Mire aquí Por ejemplo Uno de los que La Biblia resalta Cómo es que estaba En una condición correcta Con Dios Y de ahí Cayó en las manos Del enemigo Como Job Leamos un poquito ahí En el libro de Job Y bueno Sus amigos Vinieron y le dijeron Pues tiene que haber Una razón Ninguna medicina Le hacía efecto Ningún tratamiento No había doctor No había nada Y los amigos Le decían Tienes que haber fallado Y todo Y Job decía No yo no he fallado Ustedes Tienen Bueno Una mala actitud Y empezó a pelear Con ellos Y no pudieron Ayudar a Job Pero luego apareció Este Joven Eliú Y Y Eliú Empieza a hablar Estas cosas En el capítulo Treinta y tres Del libro de Job Le dice El versículo 8 Porque Job Ahora Eliú Y cada uno Está buscando Porque eso es lo que Quiere cuando ve Cada ser humano Alguien pasarla mal Rápidamente quiere ¿Qué te trajo ¿Qué te trajo a esta condición? ¿Por qué proviene Esta enfermedad? ¿Y cuál sería Aquello que te va a sacar Esta enfermedad? Cada uno tiene El buen deseo Pero en este caso Eliú si tenía El entendimiento De cómo sacar a Job De esa condición No había forma No había forma Job por más Que hacía de todo Oraba Clamaba Y lloraba Dios Se enojaba Con Dios Le rectamaba No había forma Y los amigos Querían también ayudarlo No pudieron Pero aquí viene Este muchacho Con este entendimiento Dice el versículo 8 Le dice Job De cierto tú dijiste A mis oídos Yo oí la voz De tus palabras Que decían Cuando 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 Eliú empezó A examinar a Job Empezó a examinarlo ¿Por cómo? Por lo que Job Hablaba De esa manera Entendió la causa De lo que le estaba Pasando Entonces dice De cierto tú dijiste A mis oídos La voz Yo oí la voz De tus palabras Que decían Escucha esto Yo soy limpio Y sin defecto Soy inocente Y no hay maldad En mí No he hecho nada malo ¿Por qué me pasa Estas cosas? ¿No? Ahora observe Estas cosas Yo soy limpio Sin defecto Soy inocente No hay maldad en mí ¿Pero qué? Aquí él buscó Refiriéndose a Dios Dice Él buscó reproches Contra mí Yo no he hecho nada malo Pero seguro Por algo me ha de castigar No es como que un hijo Me pegó Mi papá me castigó ¿Y por qué? No sé Solo porque Cuando él le da la gana De castigar Castiga Ni un hombre natural Es así Ni un hombre natural Es así Un hombre siendo malo ¿Sí? ¿Cuánto más Dios? Entonces Él dice Pero Job empezó Y llegó a pensar Yo no he hecho nada malo Pero él buscó Reproches contra mí Y me tiene por su enemigo Me quiere hacer daño Puso mis pies En el cepo Y vigiló Todas mis sendas ¿No? Me tiene atado Y todo por el estilo He aquí Le dice En esto No has hablado Justamente Yo te responderé Que mayor es Dios que el hombre Si esto es una de las claves Para nosotros Poder ser libres De la soberbia Tenemos que empezar A entender Estas cosas principales ¿No? Si un hombre No haría eso Con sus hijos ¿Cómo? ¿Cómo era con sus hijos? Quizás mis hijos Darán pecado Hacer un sacrificio Una bota tremenda Con sus hijos Y Dios le dice ¿Eres bueno con tus hijos? Te voy a responder algo Más bueno es Dios Que el hombre Es una de las claves Dios es más bueno Que el hombre Entonces ¿Por qué me pasa esto? No viene de Dios eso Dios no hace nada Contra el ser humano Su naturaleza No puede ir Contra el ser humano Nos damos cuenta Que se reunió En los días de Acab Y decía ¿Qué hacemos para que Acab Vaya allá Y caiga Pues muerto? En el cielo no había Uno decía una cosa Otra cosa Y nada No se podía hallar En el cielo nada Para mal de Acab Con todo lo malo Que había hecho Hasta que subió Un espíritu del infierno Y él si tenía Todos los planes Para el mal de Acab Entonces Eso es Dios Diciéndolo ¿No? Entonces le dice Yo te voy a responder Que mayor es Dios Cuando usted Piensa y ve Cosas terribles Simplemente Usted entiende Usted haría eso Usted haría ese mal A alguien Si usted no lo haría Recuerde Mayor es Dios Que los hombres Menos Dios Haría algo malo Entonces El problema En este caso Dios si sabe Lo que hace El punto es que Nosotros cuando caímos Ya de ahí en adelante No sabemos lo que hacemos Y lo que hacemos No sabemos Las consecuencias de ello No sabemos el origen Porque pasa cada cosa Cada cosa tiene un origen Y Luego le pregunta Le dice a Job ¿Por qué contiendes Contra él? No es contra Dios El problema Tú tienes un problema Y le estás buscando A Dios Responde Ya pues Señor Respóndeme ¿Por qué no me respondes? Ya Y empezó a tener Ese pensamiento Que era Dios el culpable ¿No? ¿Por qué contiendes Contra él? No da cuenta De ninguna de sus razones Porque él en realidad No está mal Y no hace nada mal Pero dice Sin embargo En una o dos maneras Habla Dios Pero el hombre no entiende Entonces Dios empieza A hablar Y empieza a mostrarlo Que muchas veces Dios viene Primero La primera forma En la que Dios habla La forma principal Es por su palabra Y cuando usted sigue La instrucción De la palabra de Dios No hay forma De que le vaya mal Pero cuando usted Ya no presta atención A la palabra de Dios Viene la forma secundaria Por sueños ¿Sí? O tal vez visiones Mucha gente tiene don ¿No? Y cuando uno No hace caso a eso Por circunstancias Por circunstancias Cuando uno ya no presta atención A la palabra de Dios Entonces viene la forma secundaria De que Dios habla Empieza Uy ¿Por qué habré soñado esto? ¿Por qué esto? Lo otro Empieza Pues Incluso ve a perder su paz Y insomnio Bueno cuando uno hace Entonces por circunstancias Que muchas veces Son enfermedades Otras veces De acuerdo A lo que Dios Está buscando Que usted preste atención Entonces cualquier cosa Por eso el profeta Dice cuando usted hace algo Y se da cuenta No le va bien Deténgase O no es el plan de Dios O algo Usted está haciendo mal Empiece a examinar ¿No? Y nosotros vimos Sabemos que David Consultó a todos Menos la palabra de Dios Empezó a cargar el arca En un carro Su buen deseo Era Pues un carro nuevo Con toda la inversión Que podía haber hecho Porque tenía un buen deseo Para el arca Su deseo era ¿No? Un deseo bueno Pero no basta un buen deseo Tiene que ser La guianza De la palabra de Dios La instrucción De la palabra de Dios Y cuando fueron caminando Pues entonces El arca empezó a caerse Y Usa El que estaba a cargo De todo ello Pone la mano Para sostener el arca Y Dios lo mató Vino la muerte Murió Entonces David se asustó Dijo algo está mal Y cuando se fue a averiguar Le dijo ¿Por qué? Porque el arca No se lleva en carros El arca se lleva En el hombro De los levitas Y no en el hombro derecho En el hombro izquierdo Para que ese peso Del arca Pueda pegar en el corazón Porque era un tipo allá De que la palabra de Dios Debería llevarse En el corazón Entonces cuando él vino Corrigió eso Y ya está Aquellos que Pudieron aprender No aprendieron así de fácil Sino algunos golpes Y luego fueron aprendiendo Igual José ¿Se acuerda? Cuando José Pues no consultó a Dios Se fue Hizo la guerra Y luego regresaron derrotados José empezó a llorar Señor Tú no me prometiste eso ¿Por qué me has traído? ¿Qué pasa? ¿Me estás engañando? ¿Qué es esto? Le dijo Levántate José Yo nunca fallo mi palabra El problema Que ustedes han fallado Yo dije que no tomen Del anatema Alguien tomó Del anatema Pero cuál era La actitud Del verdadero creyente Rápido se detenía A examinar Que está mal Y nosotros Nos va mal Por algo ha de ser Y seguimos otro Nos va mal por otro lado Por algo ha de ser Ni nos interesa Examinar la causa Y de esa manera Vivimos De problema en problema De dificultad en dificultad Y luego uno dice Si te contara Por lo que había pasado ¿No? ¿Ve? Pero todas las cosas Que uno pasa Es por nuestra propia Torpeza Porque aquellos Que pasaron una sola vez Y luego se detuvieron Y luego ¿Por qué? Porque no solamente Iban a traer desgracia Sobre ellos Sino desgracia Sobre Jesús Piénselo ¿Cuántos murieron Con José? Como treinta y tantos Personas Y si él no se detenía Y había dicho Bueno ya no hay problema Reemplacen a esos soldados Y vayan más Más muertos hubiese habido Pero estos entendían Dios no miente Y si algo salió mal Es porque algo está mal Y hay que hallar la razón Por qué las cosas salen mal Entonces esa es la actitud Que tomaron Pero cuando la actitud De soberbia La soberbia es ciega Y se pone una actitud Toma una actitud Terca Cuando la soberbia Está en la persona No le sale mal Pero se ciega No importa Está bien Al fin y al cabo Yo sé lo que hago Al fin y al cabo Esto es mío Al fin y al cabo Es mi vida La soberbia actúa así La fuerza que la soberbia Por la cual se mueve Es la terquedad ¿No? Y Y muchas veces dice ¿Qué hace Dios? Le empieza a hablar A Job Muchas veces Por enfermedades Vienen Dice el versículo 16 Entonces también dice Le revela al oído A los hombres Les enseña su consejo Para quitar al hombre De su obra Y apartar Del varón ¿Qué? La soberbia Porque Job Empieza a rebelar El yud Empieza a decir Todos los problemas Que el hombre Se cause Todo por lo que Le vaya mal Un requisito Tiene que estar En el ser humano La soberbia Y Dios dice Busca de tal manera Que el hombre Logre ser libre De la soberbia Entonces dice Le habla por circunstancias Por sueños Cuando ya no habla No acepta su palabra Pero luego dice El versículo 18 ¿Para qué? De esa manera Detendrá su alma Del sepulcro Y su vida De que perezca espada ¿Qué hace Dios Me mandando Esas circunstancias Muchas veces hermano ¿Por qué? Porque hasta la persona Dice el plan de Satanás Es que la persona Ya salga de la tierra De una vez por todas Pero Dios Dios le manda Tantos problemas A veces permite Permite él ¿No? Que entre el enemigo Y lo golpee A veces accidentes A veces tanta cosa ¿Por qué? Porque le iba a ir peor Tal vez el diablo El plan del diablo No era dejarlo por ahí Un poco herido Era matarlo Pero Dios Reco en misericordia Buscando que No ven que la persona Ya no prestó atención A la palabra de Dios Entonces empieza A ganarse problemas ¿Por qué? Porque Dios Hasta que el hombre Salga de la tierra Dios lucha por esa persona Pero no puede venir Directamente y obligarlo La persona tiene que despertar En él El interés De querer hacer las cosas bien Y Elío empieza a decirle A Job eso Mira las cosas Que te han sucedido ¿No? Si te sucede algo terrible Pero eso no es nada Comparado Con lo que te hubiese sucedido ¿Por qué? Porque el plan Dice de Satanás Era para completamente Llevarlo al sepulcro Pero Dios Hace esas cosas Para salvarlo O que perezca a espada O que vaya al sepulcro Entonces dice El versículo 19 Pero también dice Muchas veces ¿Qué pasa? Sobre su cama es castigado Con dolor fuerte En todos sus huesos Enfermedades Su vida aborrece el pan Se va al apetito Su alma La comida suave Su carne desfallece De manera que no se ve Sus huesos Que antes no se veían Ahora se ven Todas esas cosas Que pasa al ser humano Simplemente Es Dios Diciéndole al ser humano El diablo está a punto De aniquilarte Y despierta Reacciona Trabaja Para salir de ese mundo De la soberbia Pero el hombre dice No entiende ¿Por qué viene eso? Simplemente Ya se adaptó Dice Es normal Enfermedades son normales Gracias son normal Pero esa no es la mente De este que tenía Ve usted El entendimiento De cómo Y lo libró a Job Lo libró a Job Este entendimiento Porque trajo a Dios A unidad con Job Entonces empezó a decirle Ve Todas esas cosas Vienen Terrible Dice Hace que su vida Aborrece el pan Su alma La comida suave Su carne desfallece De manera que no se ve Sus huesos No se veían aparecen Su alma se acerca Al sepulcro Y su vida dice A los que causan la muerte Pero si esa persona En esa condición Dice ¿Qué es lo que necesita? ¿Qué es lo que necesita? No grandes médicos No grandes doctores Si estuviese delante de él Algún elocuente Mediador muy escogido Alguien que sepa La causa De por qué vienen Todas las cosas Si delante de esa persona Dice que estuviera Ahí a punto ya Dice el sepulcro Prematuramente Porque todos tenemos Una jornada aquí en la tierra Yo te enseño Un principio y un fin Pero el diablo Quiere sacarlo Pues ya Cuando lo atrapa Y lo tiene errado Ya ahí nomás Quiere sacarlo fuera de escena Para quitarle toda posibilidad Que algún día pueda ser libre Pero si hubiera algún Elocuente Mediador muy escogido ¿Qué? Que le anuncie al hombre Su deber ¿Qué es? Escuche estas cosas El hombre Para ser derrotado Y cuando entra En el mundo de soberbia Solo piensa En sus derechos Completamente Queda anulado El interés De saber Su deber Si Papá Tal vez ayudarlo No, no Él solamente Está pensando En lo que A él le conviene En lo que Él quiere Si es la esposa Igual Si es la esposa Por eso vienen Los problemas Porque Este reclama Sus derechos El otro También sus derechos Y bueno Y como ninguno Cede Entonces empieza Ese conflicto Entonces si hubiera Dice Y eso trae a escena Todo tipo de desgracia Como Acercar La vida De la gente Al sepulcro ¿No? Entonces Algunos pues No tenemos Súper grandes problemas En esa condición Tal vez pequeños Pequeños Pero hermanos Si crece la soberbia Y si crece El deseo De no interesarnos En nuestros deberes Para con los demás Solamente Nuestros derechos Y es ahí Donde Donde la persona Ignora completamente Sus deberes Para con el resto De los seres humanos ¿No? Porque vivimos En un mundo Donde no se conoce eso Nada más En la constitución Se dijo ciertos Derechos Para los demás Pero no son esos Los que exactamente Le librarán Le librarán Al ser humano Porque el ser humano No ha sido creado Para vivir así A la aventura Hay leyes Por las cuales Él tiene que moverse El pez no puede decir Hago lo que quiero Si quiero Me voy al agua Si quiero Me voy a los árboles Arriba No, no Él tiene leyes Para él es un mundo Un hábitat Donde él Debe vivir ¿Se da cuenta? Entonces dice Que le dijese Al hombre Su deber Y luego Una vez Que le diga Que por ese camino Del hombre Mirar sus deberes Por eso se da cuenta Que Jesús no vino Y reclamó nada Para él Todo lo reclamó Y luchó Y vivió para los demás Era imposible Que algo lo derrote A Jesús El hombre Se vuelve Invencible Cuando empieza A operar En lo que es Su deber Para con los demás Pero se vuelve Vulnerable Cuando solamente Está pensando En sus derechos Entonces No piensa En lo que También La otra persona Necesita Entonces dice aquí Que le diga Que Dios Estuvo de misericordia Que lo libró Descender al sepulcro Y que hallo Redención Si hubiera eso Dice Entonces Su carne será Más tierna Que la del niño Volverá a los días De su juventud Él orará a Dios Y este le amará Si él estuviera En esa condición Cómo es que Elio le enseña Estas cosas a Jacob Podrá tener una comunión Con Dios tremenda Pero por qué La comunión con Dios Casi no se establece Y uno no tiene ya Ni deseo de hacerlo Porque no encuentra La forma de hacerlo ¿Por qué? Porque él está ungido Nada más Y sus ojos están abiertos Sus oídos Y todo su ser En lo que A él nada más Le interesa Él no cree Y no puede aceptar Que está en la tierra Para Ve usted El bien de los demás No, no, no Más bien se elevó En tanta soberbia Que ahora el hombre Se ha vuelto El peligro de los demás ¿Sí? Se da cuenta Que usted no ha encontrado Allá Allá Usted no ha encontrado Que Pues los leones Empiecen a A hacer planes Para cazar Y matar leones No, no es león Como león No es perro Como perro Pero el ser humano Está en esa condición Recuerde Satanás tiene un plan Cómo llevar a la persona Ahí Ahora Él empieza a hablarle Estas cosas Y de esa manera Job se queda tranquilo Espera, espera ¿Qué? ¿Entiende? Y luego Dios viene Y lo encuentra A Job Y cuando Dios Lo encuentra a Job Después de Liu En el capítulo 38 Cuando Dios viene Y le encuentra a Job Observe Cómo Job Va a salir De una condición Terrible En la que está Dice el verso 1 Jehová respondió a Job Desde un tropellino Y dijo ¿Quién es este Que oscurece el consejo Con palabras sin sabiduría? Ciñe como Boron tus lomos Te preguntaré Y tú me contestarás Le pregunta ¿Dónde estabas tú Cuando yo fundaba la tierra? A mí lo saber ¿Tienes inteligencia? ¿Quién ordenó Sus medidas Si lo sabes? ¿Quién extendió Sobre ella cordel? ¿Sobre qué está fundada Sus bases? ¿Quién puso Su piedra angular? Y empieza Y como dice No, no sé nada ¿Te das cuenta Que no te interesa El mundo de Dios? Solamente lo necesitas A Dios Para tus deseos Pero no te interesa Como Él ha creado Las cosas Como es el mundo Que Él ha diseñado No te interesa Nada de Él ¿Quieres hablar conmigo? Hablemos de mis cosas Le dice ¿Por qué estás ahí? Porque tú no te interesa ¿Quieres una vida cristiana? Sin interesarte En lo que es mi mundo Le dice el Señor ¿No? Entonces empieza a decirle Ve El verso 8 ¿Quién encerró Con puertas el mar? Cuando se derramaba Saliendo de su seno Y si tú ves el mar Que ahí Sus olas ahí Ahí ¿Tú qué crees? ¿Que siempre era así? No siempre fue así el mar Al mar nadie lo tenía Estaba todo por todo lado La tierra estaba inundada ¿Quién lo puso puertas? ¿Y quién puso un guardián? Allá Si ese guardián se aleja El mar sube La marea sube Se acerca otra vez La marea se vuelve allá Bueno, no sé Yo solo voy Disfruto el mar Ni me interesa Como funciona Dice La soberbia nos hace Ignorantes La soberbia nos hace Ignorantes Ve usted Completamente desinteresados De conocer Aquel Del cual nosotros Necesitamos Si nosotros vamos Y necesitamos de Dios Pero no nos interesa Saber nada El mundo de Él Solo nos interesa Lo que Él puede darnos Así es Ese mismo egoísmo Se volca Por ejemplo En la relación de pareja ¿Usted cree que El esposo Se empezaría a interesar Estudiar Estudiar Ve la forma de pensar La actitud La necesidad El sentir De la esposa Especializarse En conocer Aquel ser Del cual Él también necesita No, lo único Que está pensando Necesito esto Y mi ropa Y la comida Y todo por el estilo Nada más exigir Pero el ser humano No le interesa Nunca busca ponerse En el lugar De la otra persona No le interesa Por eso son Los grandes problemas Que uno termina Fuera de la escena Del mundo de Dios ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Nada más nosotros Juzgamos a la gente Desde nuestro propio Punto de vista Desde nuestro propio Entendimiento Recuerde Los demás seres No son objetos Son seres humanos Con su propia Personalidad Con su vida propia Y lo mínimo Debiéramos Con aquellos De los cuales Nosotros no servimos ¿No? En este caso de Dios Deberías conocer ¿Conoces mi mundo? Le dijo ¿Por qué yo Empecé a hablarlo? No, no sé nada ¿Sí? Entonces el ser humano Piénselo Si es que Pero se da cuenta Cuando recién se enamora Ahí sí Averigua Cómo se llama Qué apellido Qué le gusta Qué color Y qué comida Y qué lado Le averigua todo ¿Se casó? Se perdió el interés Luego se queja Porque hay problemas Y luego se queja Esta mujer ya No, no, no Esta mujer no vale No, el que no vale Somos nosotros ¿Ve? ¿Por qué? Porque hemos entrado Al mundo de soberbia Donde nosotros ya no Estamos interesados En conocer la otra persona En conocer Sus objetivos De la otra persona Su perspectiva De la otra persona Pero nosotros queremos Actuar como grandes Dictadores ahí Que la otra persona Ni reclame Ni nada Y con las pocas cosas Que le damos Él tiene que estar contento Recuerde La otra persona Tiene objetivos Tiene metas Tiene planes Y debe interesarnos A nosotros Eso es lo que Dios Empieza a enseñarlo a Job Muy bien ¿Quieres hablar conmigo? ¿Quieres hablar? Muy bien Hablemos de mis cosas Job ni sabía nada Job lo único Quería hablar con Dios De sus cosas ¿Se da cuenta? Job nada más Quería hablar de sus cosas Igual cuando nos reunimos Nada más Yo quiero hacer Si es en el hogar Hacer oír a la persona A la esposa Mis cosas ¿Sabes qué? Yo pienso aquí Esto y esto Y sabes que me respetas Y porque yo soy la cabeza del hogar Y porque el hombre es la cabeza Y no empieza Como la actitud de Hitler A imponer las cosas Como que los demás Fueran un reino Que tiene que estar sumiso A nosotros Ese es el mundo De la soberbia La soberbia ciega No ciega completamente A saber que yo también Así como me beneficio De la otra persona Yo también tengo responsabilidades Con la otra persona De respetarla De interesarme En sus necesidades De saber De su carácter De saber Ve usted Aquellas cosas Que le conviene Para su presente Y también para su destino Eterno Estas son cosas Por eso digo Cuando Balaam empezó A sembrar cosas Tenía que hallar En el ser humano Un mundo De soberbia Si Y de esa manera Entonces Los sentidos Se ponen Bien activos Para anclar ahí Todas las cosas cerradas Que Satanás coloca ahí Le dice Le dice Dios El versículo 12 Jacob Has mandado Toda la mañana En tus días Has mostrado Al Alba Su lugar ¿Tú has ordenado Alguna vez Que la mañana Empiece A instalarse Al Alba Le muestra Su lugar Para que Ocupe los fines De la tierra Y para que Sean sacudidos De ella Los impíos Ella muda Luego de aspecto Como barro Bajo el sello Y viene a estar Con vestidura Dice el versículo 16 ¿Has entrado tú Hasta en la fuente De la mar? En una fuente Le dice ¿Has entrado? ¿Has andado Escudriñando el abismo La profundidad? ¿No? ¿Te han sido Descubiertas Las puertas De la muerte? ¿Has visto Las puertas De la sombra De muerte? ¿Has considerado Tú hasta Las anchuras De la tierra? No sé Nada de eso Ahora Dios no está Presumiendo De cuanto sabe De cuanto tiene Dios está Haciéndolo Consciente A Job Sal de esa actitud De solamente Estar interesado En tu pensar En tu desear En todo Tu propio mundo Egoísta Sal de eso Y empieza A interesarte Con las personas Que tú tratas Empieza a interesarte En conocer Sus necesidades También ¿Se da cuenta? Nosotros pensamos Ah nada más Cada vez que estamos Necesitados Vamos a Dios Pero no vamos a Dios Decirle Señor ¿Necesitas algo Señor? Si algo necesitas Por favor Llámame Nadie va por eso Porque en la mente Se establece Dios no necesita Nada Así también Uno viene Igual pensamos De la esposa Dios no necesita Nada Yo soy Nada más El que necesito Cuando yo necesito Algo Lleva Lleva al mundo Del egoísmo Del egocentrismo De la soberbia Por eso Por eso Dios le dice Y de esa manera Terminas acusando A Dios Y eso no es justo Si tú te consideras Bueno más bueno Es que Dios Que los hombres Y cuando Job Se aquetó Entonces Dios Vino a escena Y Dios empieza A hablarle Sabes esto No sabía nada Job lo único Que sabía Lo que él hacía Vaya a hablar Él dice Yo daba ofrenda Tal viuda Tal viuda Le daba tanto A los jóvenes De allá Le sellaba esto Eso no sabe Lo que él hacía Por eso se da cuenta Cuando hay una discusión ¿No ves que yo te di La vez pasada Esto y te compré Esto y no lo valoras Se acuerda de eso Y no se acuerda Nada de todas Las otras cosas Mayores que la otra Persona hizo Piénselo Uno llega Ve Llega a la casa limpia No valora eso ¿Qué es? Cuando uno Se vuelve al mundo Del egoísmo Entra en una actitud De ser un desagradecido ¿Dónde las cosas? Ve Piensa que solito La casa se limpió Y uno no valora A ver si uno lo hiciera A ver si eso no es trabajo Ve la ropa Todo doblada Y todo limpia Y no valora eso No es agradecido ¿Te da cuenta? ¿Ve? Entonces ¿Qué es? ¿Por qué? Porque entramos a la unión Que nos consideramos Tienen que servirme ¿Qué me creo yo? ¿Quién tiene que servirme a mí? ¿Quién tiene que servirme? ¿Quién tiene que Tenderme a mí? Pero si lo hacen Debe Dios ser agradecido ¿No? Por eso vaya A darse cuenta Alguien le da Un trabajo a alguien Él va Él hace todo mal En vez de ser agradecido Piensa de su dinero Él me va a pagar Me da una posibilidad De que me vaya bien Voy a atenderlo bien No Vivimos en un mundo Donde no hay gratitud Para los demás Solo esperamos Que me dé gracias a mí Así haga mal las cosas Antes da gracias Que lo hice ¿Se da cuenta? Ese es un mundo Y nosotros no sabemos Que eso trae consecuencias Eso trae consecuencias ¿Por qué? La primera forma En la que el ser humano Debería prestar atención Y dejar que su vida Sea guiada Es por la palabra de Dios Pero cuando uno No presta atención A la palabra de Dios Yorico en Misericordia Empieza a mostrar Que las circunstancias Les vayan mal Y bueno Algunos teólogos Pues en su soberbia Dicen es que Dios Para destino Que nos vaya mal Dios no es más Hermano El hombre no es más bueno Que Dios Usted nunca planificaría Un accidente Para su propio hijo ¿No? Dios no lo hace Pero a veces Dios No puede evitar Porque el ser humano Opera tantas circunstancias Como que usted Se cruza la luz roja ¿Eh? No puede evitar Esas cosas Porque hay leyes Este mundo se rige Por leyes Dios sigue hablando aquí Y nos damos cuenta Ve Como es que Dios Le muestra Le habla de todo Y Job no sabe nada ¿Sabe qué fue pasando con Job? Vamos al versículo 40 Rápidamente Versículo 40 El libro de Job Dice Además respondió Jehová a Job Y dijo ¿Es sabiduría contender Con el omnipotente? El que disputa con Dios Responda esto Y Job no podía responder a nada Entonces ¿Sabe qué? Job empezó Después de estar todo Todo reclamado y todo Él decía Si yo pudiera ir A la puerta de Dios Tocar su puerta Y luego sentarme con él Y discutir Y mostrar lo que Él te ha equivocado conmigo Job quería eso Pero cuando se encontró Con Dios Mire a donde Job Empieza a ser llevado Dice el versículo 3 Entonces respondió Job A Jehová y dijo He aquí Yo soy vil ¿Qué te responderé? Mi mano pongo Sobre mi boca Una vez hablé Más no respondería Un, dos veces Más no volvería a hablar ¿Se da cuenta? ¿Dónde estaba el problema? Estaba en Job Todas las cosas Que nos pasan a nosotros El problema está en nosotros ¿Y sabe qué es? Es Dios todavía Teniendo expectativa Que aún despertáramos Para poder Librarnos de perecer No hay más bueno que Dios Hasta el final Él está detrás de usted Porque él no quiere ver Perecer a nadie Cuando vino No vivió para él Si él era el dueño De todos Pudo haber vivido Lo mejor Y decir Vengan una hora al mes A escucharme Mi gran sabiduría Grumió con ellos Caminó con ellos Se quedó con ellos Todos los días Tres años y medio Comía cualquier comida simple ¿Por qué? Porque entendía Ellos necesitan enseñanza Ellos necesitan La sabiduría De la palabra de Dios Ellos necesitan ser lavados Por eso en San Juan 15 Dijo Estáis limpios Por la palabra Que os se hable ¿Quién le iba a derrotar A Jesús? A luego Cuando Job dice eso Está bien Señor El mal está en mí Ahora Dios empieza a revelarle De que se trata ese mal Sé que ahora el problema No está Entonces el problema Está en mí ¿No? Entonces Ahora Dios Va a mostrarle De lo que ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo son las cosas? Dice El versículo 7 ¿No? Siye como varón tus lomos Yo te preguntaré Y tú me responderás ¿Invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí Para justificarte tú? Esa es la actitud Hermanos Recuerden Toda relación que no funciona Si usted empieza a ver Los errores de la otra persona Está destinado A hacer más grande el problema La única forma de solucionarlo Es que usted empiece a ver ¿Y cómo yo colaboré Con este problema? ¿Qué cosas malas puse Para este problema? Y voy a quitar La parte mala que yo puse ¿Sí? Entonces Dios le dice ¿Me vas a condenar a mí Para justificarte? ¿Tú cómo vas a salir así? ¿Cómo vas a salir de tu problema? Si tú Para justificarte me condenas Y yo que no tengo Nada de culpa ¿Y cómo vas a salir así? Porque era mentira eso Por el mundo de la mentira Más nos hundimos Porque a veces El esposo dice Si tú Tú eres la culpable Y es mentira muchas veces ¿Sí? Y casi siempre es mentira Porque eso de echar la culpa A otro ¿Dónde entró? En Génesis Le dijo Dios A ver que Dan que has hecho No, yo no Fue la mujer Porque el pecado Estaba en sus vidas Y cuando el pecado Está en la vida de alguien Siempre busca ver Culpable a otro ¿No? Y a veces se adapta A la persona a los problemas Como no la puede solucionar Y ya está bien ¿Sí? Te respeto Y bueno te hablo Nada más lo necesario Y solamente Nada más Porque nos digan Que nos divorciamos Y la gente vive Una vida Pero no es real No es Correcta Solamente es nada más Por mantener Un matrimonio Pero ya no está Esa realidad ¿Por qué? Porque se rinden Y aceptan Que no pueden No son capaces De manejar su relación Correctamente Entonces Dios le dice ¿Me condenarás Para justificarte? Luego le pregunta ¿Tienes tú un brazo Como el de Dios? ¿Y truenas con vos Como la suya? Pues adórnate ahora De tu majestad Y de alteza El grande Adórnate Ponte lo máximo De tu grandeza Dice Y vístete De honra Y de hermosura Entonces derrama Escucha esto Derrama el alrededor De tu ira Y mira A todo altivo Y abátelo ¿Sabes qué dice? ¿Sabes qué soy yo? ¿Sabes algo Que yo no quiero ver? No quiero Y no puedo ayudarlo Cuando alguien Entre en la soberbia Yo ya no puedo Hacer nada Para esa persona Cuando la persona Es soltada Para todo tipo De desgracia Cuando la persona Entra en soberbia Listo Mira se activa Y yo no quiero Saber nada De esa persona ¿Puedes tú Hacer eso? Le dice ¿Puedes tú Estar contra la soberbia? ¿Puedes tú Ser alguien Que combate Y detesta La soberbia? Todo el problema Del ser humano Es la soberbia ¿Tú puedes hacer eso? Derrama el alrededor De tu ira Mira a todo altivo Y abátelo Mira a todo soberbio Y humíllalo Esa es la naturaleza De Dios Por eso En Malaquía dice Todo soberbio Será pestopa Para que el ser humano Se haya destruido Tiene que entrar en soberbia Y la soberbia Lo lleva A todo tipo De acciones erradas ¿Sí? A todo lenguaje errado Entonces Dios le dice Le revela esto Si señor habla Yo no sé Muy bien le dice Mira a todo soberbio Y humíllalo Quebranta los impíos En su sitio Encúbrelos a todos En el polvo Encierra sus rostros En la oscuridad Si tú puedes hacer eso Si tú puedes Ser un ser Que la soberbia Él no quiere Ninguna relación Con la soberbia Entonces le dice Yo te confesaré Que podrás salvarte Tu diestra Si tú entras Al mundo Donde no quieres Saber nada Con la soberbia Y lo examina Minuciosamente Donde está Tú lo sacas Fuera de escena Te confesaré Que puedes salvarte Tu diestra Y luego sigue hablando Dios y sigue Y sigue Y sigue Mostrándole estas cosas Avancemos rápido Al capítulo 41 Ya es Lo último Que Dios le revela Para ser libre Le dice Job 41 Sacarás tú A Leviatán Con anzuelo O con cuerdas Que le eches En su lengua Pondrás tus sogas En sus narices Y lo darás Con garfío Su quijada Multiplicará El ruego Para contigo Y hablará Él y sonjas No El Leviatán Pues tipo Más o menos Como el Que hoy se conoce El cocodrilo O el lagarto No Entonces dice ¿Podrás tú a él Ponerle un anzuelo Algo? O con sogas O algo Él Empezará a suplicarte A pedirte ruegos Te hablará Lisonjas Hará pacto contigo Para que tomes Por Para que lo tomes Por siervo perpetuo Jugarás tú Con él Como un pájaro Lo atarás Para tus niñas Harán de él Un balquete Sus compañeros Lo repartirán Entre los mercaderes ¿No? Y empieza a hablar ¿No? Cómo Dios diseñó A este personaje De una manera tan tremenda Para avanzar un poco Dice El versículo 24 Su corazón es firme Como una piedra Fuerte como La muela de abajo De su grandeza Tiene temor A los fuertes Y a causa De su desfallecimiento Hace Hacen por purificarse Cuando alguno Dice lo alcance Ni espada Ni lanza Ni dardo Ni con celete Durará Estima Como paja El hierro El bronce Como leño Podrido Saeta No le hace huir Piedras de onda Le son como paja Tiene toda arma Projarasca Y del blandir De la jabalina Se burla Por debajo Tiene conchas agudas ¿No? Imprime con audés El suelo Hará hervir Como una olla A lo profundo Del mar Y se vuelve Como una olla De ungüento ¿No? En podesir Replandece la senda Que parece Que el abismo Es cano No hay Para él Quien Se le parezca A este animal Este animal Es hecho Exento De temor ¿No? Cero miedo Hay en él Menosprecia A toda cosa alta Es rey Sobre todo Los soberbios Dios empieza A mostrarle a Job ¿No? Este animal Dice mira Mira Job Mira la creación Yo hice un animal Que de verdad A él le da igual Todas las cosas No le importa Nada Y no le tiene miedo A nada ¿Por qué? No se colocó Miedo en él Fue creado Ese animal Fue creado Dice ¿Para qué? Para revelar Como es un soberbio A un soberbio No le importa Nada Lo de los demás Él solamente Piensa en él Sus planes de él Es un egoísta Es un Ve usted Soberbio Y dice Y ese Y ese animal Tipificaba a Satanás Así como en la creación Dice este Ese personaje Ve Este Este Leviatán Y ese Leviatán Es Tipo De Satanás Revela lo que hay Un personaje Aquí en la tierra Cuando Nosotros miramos Estas cosas Dice Isaías capítulo 27 Para mostrar Que Dios le está hablando De este animal Que era un tipo De Satanás Dice Dice Isaías 27 En aquel día Jehová castigará Con su espada Dura Grande Y fuerte Al Leviatán Serpiente Veloz Al Leviatán Serpiente Tortuosa Y Matadragón Que está en el mar Hablando De Satanás Y eso es lo que Dios Le dice a Jehová ¿Viste ese animal? Estudiámoslo Le dice Estudiámoslo Si le lanzan piedras Como que le lanzaran paja Si le lanzan una espada No le entra Si alguno Que es bien alto Le grita Él le da igual Ni lo mira Menosprella todo Cuando tú entras Dice Cuando tú vas a entrar En el mundo de la soberbia Simplemente entras A la unción Que te implica Este ser Y dice Y Dios matará Dios hará guerra Dios destruirá A esta Leviatán Y a todos aquellos Que recibieron la unción La soberbia No viene de Dios Para que todo el ser humano Empiece a actuar así La unción Tiene que venir De Satanás Porque este Este Esta revelación Que Dios le está dando A Job Le está diciendo ¿Cómo puedes ser libre? Cuando has tomado La unción Del infierno Cuando has tomado La unción De Satanás La actitud tuya No es La actitud Que viene de Dios Y cuando Cuando tú tomas Algo que es del diablo Con eso hay consecuencias ¿Por qué? Satanás Dice Es el único Que ha venido Robar, matar, destruir Él no tiene nada bueno Porque la Biblia Lo llama en Apocalipsis Abadón y Apolión Lo cual significa El destructor Su única naturaleza Es destruir Pero nosotros Nos dejamos entrar Dentro de nosotros Actitudes Que no nos damos cuenta Sus consecuencias Y es ahí Donde la palabra de Dios Empieza a mostrarnos Cómo nosotros ser libres Todo ataque del enemigo Tendrá alcance A cualquiera persona Si está operando En esta unción En esta unción Donde solamente Piensa en sus derechos ¿Qué pasaría Si un joven Fuera libre De esta unción? Él pensaría Puedo corromperme Puedo de repente Por ahí Nada más Enamorarle a una muchacha Luego a otra Pero él entendería ¿No? Él entendería No ¿Por qué? Porque Sería un mal ejemplo Para un joven Y también esa muchacha Empezaría Tal vez A crear Una desconfianza De repente Cuando llegue a ella Un joven Que de verdad Yo le provee Ella no le va a tener Confianza Porque va a pensar Que todos son igual Empezaría a pensar En todas las consecuencias De sus actos Y si yo vivo Una vida errada Cualquiera va El diablo va a ponerme Como ejemplo Y va a ser un desánimo Cuando la gente Piensa en mí Cuando algunos jóvenes Piensan en mí Si él pensara No solo en sus derechos Empezara a pensar En la consecuencia Y en el efecto Que va a tener Sus actos Con los demás Sería invencible ¿Ve? Pero ¿Qué es lo que nos lleva A hacer todo tipo de error? La soberbia Y Dios le muestra A Job Dice La soberbia te va a mostrar ¿Cuál es su origen? Miremos este animal Dice La persona para ser destruida Tiene que abrazar La soberbia Tiene que ser uno Con la soberbia Y tiene que vivir Bajo su jebatura Y de esa manera Cuando él vive Como es Él vive una vida Si es cristiano Si es que él es cristiano Viviendo como Job En el mundo de la soberbia Él solo va a la iglesia Pensando en lo que necesita De Dios Y usted le pregunta Algo de Dios No hablemos No me hables De las pléades Pero háblame De los siete sellos No sé nada Así es un soberbio No sabe nada Del ser del que Desbeneficia En este caso de Dios La soberbia Nos lleva a ser Ignorantes De aquel Con el que nosotros Tenemos compañerismo ¿Por qué? Porque no me interesa Yo beneficiarme Y también beneficiarlo No, no, no Yo solo beneficiarme De él Entonces la vida cristiana Bajo este personaje Es así Por eso Dios le reclama Mire el mundo Que yo administro Le dice ¿Quién le da? ¿Quién le? ¿Quién? ¿Sabes dónde es el granizo? ¿Dónde está la escarcha del granizo? ¿Dónde está la nieve? ¿La neblina? ¿Tú qué crees? ¿Por casualidad viene? ¿Sabes por qué El rayo Por donde yo Que no va por donde quiere ir Yo le señalo su camino? ¿Sabes que el relámbago También tengo que programarlo? No sé nada Pienso nada malo Voy a explotar Veo toda esa cosa No me importa Te voy a decir Es una unción ¿Y qué unción es? La unción de Leviatán Y cuando Job Entendió eso Usted puede ver En el capítulo 42 Oh Dios Dice me aborrezco He estado con esta unción Y no lo sabía Me aborrezco Dios le dice Habláte lo correcto Ahora vas a ser libre Y Job fue libre Y otra vez Su condición regresó No solo regresó Si no se volvió El doble De mejor ¿Por qué? Porque Dios colocó Estos tipos exactos En la Biblia Para que nosotros Entendamos ¿Ve? Como nosotros Pudiéramos ser libres Para que Dios Se agrade de nosotros Porque no Usted no basta Que usted diga Yo me voy a ir allá Quiero vida eterna No Él tiene que agradarse También ¿Si? Entonces cuando miramos Estas cosas aquí Por eso vimos De lo que se trata Esto Nosotros Vimos que el plan De Balaam Era uno El plan de Balaam Era un plan Voy a leerles Algunas pequeñas Rápidamente Nada más ¿De qué se trató? La enseñanza ¿No? De Balaam Dice el versículo Perdón El mensaje A eventos modernos Son aclarados Por profecía Eventos modernos Son aclarados Por profecía El párrafo 114 Párrafo 114 Eventos modernos Son aclarados Por profecía Párrafo 114 Son dos mensajes Uno es eventos Aclarados por profecía El otro es eventos modernos El que voy a leer Es eventos modernos Son aclarados Por profecía Párrafo 114 Escucha esto Balaam dijo Permítanos Permitamos que nuestros hijos Se casen ¿Por qué? Después de todo Nosotros creemos En el mismo Dios ¿Cuál era el plan de Balaam? Creemos en el mismo Dios Vengan Pero no conocía Moab no conocía Nada La palabra de Dios Si yo creo En Jehová Si le preguntaban ¿Cuál es su plan Para este día Que estamos viviendo? ¿Cuál es su profeta Que le envió Para llevar su pueblo No importaba? Entonces Balaam dijo Hay que llevar Los que adoren con nosotros Nosotros no sabemos Nada de Dios Y le dijo ¿Pero por qué? Es que somos uno Y luego dice Pregunta el profeta ¿Cómo podrán Andarnos juntos A menos que estén de acuerdo? ¿Qué es lo que Balaam Trabajó por traer a escena? Ese pensamiento ¿Ve? ¿De qué? Todos son uno Voy a leer Aquí unos mensajes Por ejemplo Rápidamente para que ustedes vean De qué se trata Estas cosas El Dios de esta edad perversa Solamente unos dos mensajes Nomás para Avanzar Más allá Para que ustedes vean Cómo fue este ataque El Dios de esta Edad Perversa Dice el párrafo Doscientos Treinta y uno Esta edad perversa Es de oscuridad Sin embargo Pertenece a la iglesia Ellos Su Dios Ellos le aman Dice A su Dios La manera en que Les permite obrar Ellos no tienen Ninguna condenación Nada les molesta Con tal que ellos Pertenezcan a la iglesia ¿Por qué? Balaam Le enseñó a la iglesia La misma cosa Unámonos Todos somos iguales Ese fue El último truco Y Dios nunca perdonó Por creer Semejante mentira ¿Cuál era el pecado Que Dios no perdonaba? No Unámonos Somos iguales Cuando no era así Párrafo Doscientos Treinta y cinco Cuando Balaam Añadió La palabra Todos somos Iguales Ellos Dice Dios Nunca le perdonó A Israel eso Cada uno de ellos Pereció en el desierto ¿No? ¿De qué se trataba Esta doctrina? ¿Ve? Mensaje Cambia Dios su mente Con respecto a su palabra 18 de abril de 65 Usted toma nota Y luego va y lo repasa Cambia Dios su mente Con respecto a su palabra Párrafo 182 Dice así Solamente mírelo A él en el campo hoy Como Balaam Se casó en la iglesia De Dios Una ramera Se casó Dice la ramera En la iglesia de Dios Así que Estos maestros falsos De hoy Intentan decirles Ellos van a casar A cada uno De estas organizaciones Estas personas Con la vieja ramera De Apocalipsis ¿Por qué? Su doctrina de Balaam Está esparciéndose hoy La doctrina de Balaam Está esparciéndose hoy Y dice Somos iguales Todos somos cristianos Ya sea sacerdotes Papas o lo que sea Todos comprometiéndose Y haciendo esto ¿No? ¿De qué se trata Esto? Y como vimos ayer ¿No? Quita la persona Cuando entra En ese mundo De la soberbia Dentro de él Se quita todo el deseo De lo correcto Porque Dios Dios Escucha estas cosas Cuando Dios Dios Si hay algo Que Dios detesta Y le está diciendo A Job La soberbia Tú quieres Tú quieres Tú quieres Dijo Que yo te respete ¿Quieres Que yo trate Contigo? Ataca la soberbia Destruye la soberbia Humilla Dice el soberbio ¿No? Entonces yo te voy A confesar Porque eso es aquello Que el diablo Necesita En una persona Para obrar Y cuando eso ocurre Dios se aleja Porque la Biblia Dice ¿No? Aquí en Proverbios Capítulo 16 Dice el versículo 18 Proverbios 16 18 Antes del Quebrantamiento Antes de que a uno Le vaya mal Es la soberbia Y antes de la caída La altivez De espíritu ¿Si? Y eso va Por toda la Biblia Luego usted puede ir A ya Pedro como dijo Dios resiste a los soberbios Pero da gracia a los humildes Y bueno Cuando nosotros ya miramos Estas cosas ¿Qué hace? Cuando Dios se aleja Entonces la persona Completamente Desaparece Cuando Dios se acerca Cuando Dios está acercándose A la persona ¿No? Cuando Dios está tratando Con la persona Dentro de la persona Se activa El deseo De cómo Debo yo Adorar ¿Cómo es la manera Correcta? ¿No? El ser humano Cuando Dios trata Con él Está bien cerca La soberbia Está no reinando Completamente En su vida Dentro de él Aparece el deseo Y la pregunta ¿No? ¿Cómo yo sé Si estoy Haciendo las cosas bien? Si estoy adorando Correctamente Si no tengo Doctrina errada Él empieza a preguntarse Esas cosas Y él tiene un deseo Quiero yo estar Correcto en mi doctrina Porque eso es lo que La samaritana quería Quiero saber Si es la adoración Pues en Jerusalén En Samaria ¿No? En este monte Y Jesús le dijo Cómo es la verdadera adoración Pero cuando eso Se desaparece Entonces la persona Entra en una actitud De hacer las cosas Ya confiando Nada más Y pensando en él Lo que a él Le hace sentir bien Por eso es Que Nos damos cuenta La terrible Situación En la que entra El ser humano Balaam Trajo una doctrina Ahora ¿De qué se trataba Su doctrina? Su doctrina se trataba ¿De qué? ¿Tú crees en Dios? Porque si Certamente creían en Dios De una manera general Pero no conocían A Dios Como Job Si yo creo en Dios Pero solamente Lo buscas Para que te ayude Para que te bendiga Pero no sabes nada de él O sea Servir a Dios Pero en ignorancia Y Balaam Sabe Israel está sirviendo A Dios con entendimiento Porque tienen un profeta Que les está enseñando La palabra de Dios Y está todos los días Ensayándoles Entonces hay que lograr Unirlos con otros Que adoran a Dios También pero que no Saben nada de Dios Con el pretexto Si somos lo mismo Todos atrevimos Al mismo Dios Todos adoramos Al mismo Dios Es una de las cosas Que debemos examinar Aquí Voy a leerles rápidamente En el mensaje Es el mensaje El libro De Éxodo Parte 2 Dos mensajes Predicó El libro de Éxodo La parte 2 Predicó el 6 de octubre Del 55 El propietario De estos mensajes 6 de octubre Del 55 Párrafo 25 El libro de Éxodo Cuando empezó A predicar El libro de Éxodo Parte 2 6 del 10 Del 65 Párrafo 25 Muy bien Dice así Ahora Anoche estuvimos hablando Y estudiando Una serie de escrituras Del libro de Éxodo Nos dimos cuenta Que Éxodo significa El llamado a salir Dios separando A su pueblo Escuche De los incrédulos Luego Más adelante Nos dimos cuenta En las escrituras Que hubo una multitud mixta Que salió Y eso fue lo que metió En problemas Al creyente verdadero Porque era una multitud mixta Estos fueron los que Derritieron sus zarcillos Y demás E hicieron un mecerro Para volver a Egipto Se profeta Usted se da cuenta Que Dios dice Israel cometió un error Hizo su mecerro de oro Pero luego Sabe que dice Quienes lo hicieron Fue la multitud mixta Muchos egipcios Salieron con ellos ¿Por qué? Eran amigos Vamos mira Que Dios nos va a bendecir Allá No se preocuparon De llevar gente Que crean la palabra De Dios Solamente Se preocuparon Que son sus amigos Es mi vecino Solamente los llevaron Por amistad Cuando usted va a buscar En su adoración A Dios Tal vez Cuando usted va a buscar En un trabajo Pues busque gente Que sabe ese trabajo Para que le vaya bien Si va a buscar Si va a buscar un ayudante De albañilería No va a ir A la taller De carpintería No Usted debe buscar Alguien que le ayude En eso Entonces Cuando nosotros Vamos a caminar En nuestra vida cristiana Nosotros tenemos Que saber Con que clases De gente caminar En cuanto a nuestra adoración Porque Si no examinamos eso Habrá resultados Habrá resultados Ahora dice Dios los llamó A Israel A salir de Egipto Pero muchos israelitas No Llamaron A muchos egipcios A salir con ellos Porque ellos Nada más Ve Basaron El caminar Siguiendo a Dios En un Su compañerismo Estaba basado Nada más En amistad Los egipcios No creían Para ellos No había promesa Y yo no tenía Un plan con ellos Pero por cuanto Han vivido Tal vez muchos años Quien sabe Cuando estaban por ahí De hambre Venía el vecino Y le daba algo De comer Se sentían Tan agradecidos Tan sentimentales Tal vez Los apreciaban tanto Que decían Vamos y bueno Los convencieron Y salieron ¿Dónde está eso? Ahí leamos El libro De números Libro de números Dice el capítulo 11 Números capítulo 11 Por el profeta Dice Todos los que Le dieron problemas A Israel Fue la multitud Mixta Que salió Cuando nosotros Miramos aquí En números capítulo 11 Dice esto Aconteció que el pueblo Aconteció que el pueblo se quejó De Jehová Y lo oyó Jehová Y ardió su ira Se encendió en ellos El fuego de Jehová Y los consumió Uno de los De los extremos Del campamento Entonces el pueblo Clamó a Moisés Y Moisés Oró a Jehová Y el fuego Se extinguió Y llamó a aquel lugar Tavera Porque significaba incendio Tavera Porque el fuego de Jehová Se encendió en ellos Escucha esto Y la gente extranjera Que se mezcló con ellos Tuvo un vivo deseo Y los hijos de Israel También volvieron a llorar Donde empezó Esta mala actitud En el campamento de Moisés No empezó Con los israelitas Empezó con los extranjeros La gente extranjera Empezó a tener Un vivo deseo ¿No? De todas las cosas egipcias Pero no se quedó en ellos Los hijos de Israel También empezaron A ser contagiados Y a llorar también Por eso el profeta dice ¿Qué es lo que pasó? Dios cuando llamó a Israel Dice Los llamó para que salgan ellos Pero ellos Dejaron que Empezaron a caminar Ellos empezaron a caminar Y a tener compañerismo Siguiendo a Dios Con gente que ellos Sabían que no Sabían lo mismo Sabían que no estaban unidos Por la palabra de Dios Estaban unidos por amistad Solamente Y cuando se trata De la vida cristiana Debemos Debemos administrar Correctamente Nuestro compañerismo Cuando se trata De la vida cristiana Cuando se trata De adorar Debemos examinar Que la religión Está basada Con aquellos Que realmente Aman la palabra De Dios Recuerde Dice aquí Uno dice No pero Pero hermano Hay que amar a todo Cierto Y hay que hablar De la palabra De Dios Pero en cuanto a adorar Usted tiene que ser Muy celoso en ello Porque las consecuencias Son terribles Oye Algunos Piénselo ¿Cómo era que adoraban ahí? Mientras Mientras cantaban Los cantos a Jehová ¿Usted cómo cree Que estaban los egipcios? Y por ahí Traían sus pequeños Estatos Ahí se ponían a cantar Y todos los judíos Miraban Si hay que respetarlo Tal vez poco a poco ¿No? Igual Mucha gente En el mensaje Adora Y saben Y saben Que no creen lo mismo Saben que uno está Por un lado Otro por otro lado Pero ahí están juntos La misma escena Se repite Y el profeta dice aquí Nos dimos cuenta En las escrituras Que hubo una multitud Mixta Que salió Y eso fue lo que Le metió en problemas Al creyente verdadero Porque era una multitud Mixta Entonces esto dice Derritieron zarcillos Y hicieron el becerro de oro Para volverse a Egipto Ellos lo hicieron Y empezaron a danzar Y todo Lo demás Ven, ven para danzar No, no hay nomás Ven Y empezaron No creían lo mismo Y fueron En vez de ellos Jalaron la palabra de Dios Fueron jalados Porque Dios nunca los va a apoyar Cuando usted va a adorar Cuando No Puede decir Hermano Ven, vamos a mi iglesia Yo sería un hipócrita Yendo donde yo sé Que no creo eso Y adoramos juntos Y nada más Vamos a tener culto Nada más Canta los cantos Aunque no digas amén A lo que dice la predicación ¿Se da cuenta? Eso trae consecuencias Por eso dice aquí El párrafo 26 Ahora Cuando se efectuó Lo fenomenal Cuando llegó a cabo El milagro de Dios Todo el mundo Corrió hacia allá Y siguió Una multitud mixta Porque ellos Estaban yendo Vieron el poder de Dios Vieron la promesa Oye vamos 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 Y está bien Vamos Dijeron Mira Pero, pero No allá Nos van a dar una buena tierra Dios nos va a bendecir Vamos contigo Y la gente Por eso muchos de nosotros Empezamos a mover gente Solo por los afectos No por la palabra de Dios Mira Ríndete Bautízate No, no, no Que la persona lo haga Porque ella lo ve En la palabra de Dios Si, uno debe Mirar esas cosas Entonces dice Fueron circuncidados Guardaron la pascua Y demás Pero aún así Eran una multitud mixta Eran incrédulos Con creyentes Y finalmente Eso se dejó ver Otro mensaje Dios guarda su palabra Dios guarda su palabra Parte uno Dios guarda su palabra Parte uno Pero si ellos Hubiesen sido sinceros Hermanos Hubiesen examinado No Si vamos a caminar En pos de Dios En pos de su mensaje Te hubieran examinado Cómo vamos a ir Y debieran haber examinado Antes de tomar sus decisiones Ellos hubiesen examinado Por la palabra de Dios Entonces no hubiesen fallado Dios guarda su palabra Parte uno Dice el párrafo 20 Ahora si usted nota Lo que ocasionó Este problema Allá dice en Israel Es que había una multitud mixta Que salió con ellos Lo sobrenatural Había sido manifestado En Egipto Cuando lo sobrenatural sucedió Todos se reunieron Alrededor de eso Y eso hizo Que una multitud mixta Saliera con ellos Inconversos No regenerados Pero procurando Personificar al verdadero creyente Y eso sucedió También en los días de Noé Eso sucedió en los días de Cristo Y está profetizado En la palabra de Dios Que sería igual En este día Entonces el profeta Empieza a mostrar ¿Cuál es el problema? Sucedió en los días de Moisés Y el pueblo pereció Dos millones hermanos De judíos Perecieron en el desierto ¿Por qué? Porque no supieron Que en la adoración No se mezcla la fe No se hibrida Si algo que usted debe entender Muy solemnemente Es No Ve Adorar Una adoración Mezclada Diferentes fe Ellos no entendieron Esas cosas Igual Dicen los días de Noé ¿Qué pasó en los días de Noé? Una unión falsa La simiente de Caíco La simiente de Noé Y eso trajo El fin del mundo ¿Por qué? Pero ellos debieran Haber preguntado Debieran haber dicho A ver ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿También es para los egipcios? No es Habían dicho Mira amigo Gracias Dios te ayudará Te bendecirá Te recompensará Pero tú no debes salir El llamado no es para ti Tú quédate ahí ¿Por qué? Ellos no podían creer Porque no había la palabra de Dios Para ellos La palabra de Dios No llamaba egipcios Por eso cuando vamos Dicen no Pero dicen Si creemos Si creemos Porque vieron los milagros Y se emocionaron Y cuando llegaron más allá No están con el becerro de oro ¿Quiénes eran? Los egipcios Y la Biblia dice Que Israel se metió en eso ¿Y por qué Dios no ayudó A la israelita? ¿Por qué en lo errado Pudo prevalecer más En el campamento de Moisés? Porque Dios detesta ¿Ve usted? La hipocresía La unión falsa Porque uno lo haría Cuando entre en soberbia Porque ellos no podrían Caminar así Si fueran humildes Y pudieran ¿Ve usted? Preguntar A la palabra de Dios De cómo caminar En pos de Dios Usted puede Puede trabajar ¿Ve? Y ahí no necesita No necesita que todos Tengan la misma fe En el trabajo Donde usted está O en el negocio Donde usted está Y todas esas cosas En las que se trata De los quehaceres De esta tierra Pues no hay ningún problema Pero cuando usted va a adorar Más vale Que aquellos Con los cuales adora Tengan la misma fe Y si es un verdadero adorador Pues será por la vía De la palabra de Dios Entonces dice aquí Ellos Entraron en esa condición Igual fue en los días De Noé Igual está profetizado Que pasará en este día Porque lo sobrenatural Ha sido manifestado Y hay una multitud mixta Saliendo Pero sin ser regenerada Oh hermano ¿Cuánto debemos Clamar y orar Señor? Dame compañerismo Pero con los creyentes Que amen tu palabra Fuera de eso Fuera de eso no No porque ya vemos El resultado De una unión falsa Es imposible Que funcione Porque Dios No le agrada eso ¿Ve? Entonces dice Saliendo sin ser regenerado De una multitud mixta Corazones sin aparejamiento Sin guardar La palabra de Dios Si no solo Personificando algo ¿Qué les pasó a ustedes Los teranos Hace muchos años? Dice ¿Por qué murieron? Ustedes estuvieron Sufueron la antorcha Dice De la libertad En sus manos Ustedes fueron La luz de Dios ¿Qué les pasó? Por cuanto leyeron En la Biblia El justo viviera por fe Entonces organizaron Alrededor de una sola Escritura Y llegaron a ser Un grupo aislado Entonces Dios Los quitó La antorcha de su mano Es cierto El justo por la fe Virá pero hay otras Escrituras además de esa Ellos se detuvieron No avanzaron en la Escritura Y terminó muriendo La iglesia luterana Entonces ¿Qué es? Nosotros debemos examinar ¿Ve usted? Para que las cosas Funcionen bien Debemos trabajar Para que cada uno De los creyentes Nuestro compañerismo Y nuestra fe Y nuestra adoración Esté basada En la palabra de Dios Pero cuando nosotros Sabemos Ve usted Aquí que ellos Creen una cosa No importa Revolamos al bien Al cabo Todos servimos Al mismo Dios El profeta dice Ese fue lo que nunca Perdonó Dios a Israel Para nosotros No nos parece malo Pero no es lo que A nosotros nos parece La humildad Nos hará interesarse En el Dios Que decimos servir En lo que Él piensa En lo que Él decide En lo que Él Ha establecido La humildad Le hará considerar A Dios Y cuando Dios vino a Job Le mostró Lo que Él dice Nosotros Nosotros no nos parece malo Pero cuando entramos En soberbia No nos importa Lo que Dios dice Y solamente Hacemos las cosas Porque nos sentimos bien A quien no le gusta Y no le hace sentir bien Oh si está mi mamá Si está mi papá Si está mi hermano Mis amigos Y todo mi vecino Que no se siente bien Pero no siempre es así No siempre es así Y a veces El que está bien allá Es el que no me cae bien Entonces yo tengo Que valorar más La palabra de Dios Que otros medios Que tal vez la amistad Que tal vez los aspectos Que tal vez Ve usted Cualquier otro medio Cuando se trata De adorar a Dios Se trata Para que las cosas Funcionen bien Tenemos que considerar Que dice Él Por eso cuando vino a Job Le dijo muy bien Hablemos Pero hablemos De lo que yo hago De mi mundo Eso no sabía nada Job Pero el orgullo Nos hace nada más Vivir la vida cristiana Sin considerar Lo que Él dice Por eso Para que usted sea libre Tiene que tomar una decisión Yo quiero ser La persona que es libre De orgullo De ahí en adelante Él entenderá Cómo administrar Su vida cristiana No por lo que Él siente No lo que le parece Sino Lo que la palabra Dios dice Ahora En lo natural Nosotros podemos Darnos cuenta Fulano dice Que cree esto Bueno Fulano dice Que creen dos dioses Fulano Está bien Sigue tu camino No te voy a condenar Te respeto Está bien Pero tampoco Me obligues a caminar Contigo Cuando no creemos Lo mismo Cada uno Por eso Abraham Le dijo Cuando vio que el lot Diferente Entonces le dijo Abraham Si tú te vas Por la izquierda Yo me voy por la derecha Ya no caminemos Porque estaremos peleando Y así no Así Dios no viene Cuando hay una multitud mixta No viene Dios Viene el enemigo Ve Ahora eso es lo natural Eso es lo natural Pero que De aquellos De aquella unión mixta En nuestra adoración Con respecto Dentro de nosotros mismos Usted si yo no tengo Yo no me junto Con nadie allá Bien Pero mire dentro de usted Con que compañía está Mire dentro de usted Cuáles son sus amigos Dentro de usted No Es ahí Donde nosotros Vamos a volver A Jeremías Jeremías capítulo 2017 Jeremías capítulo 17 Si nosotros leemos Desde el versículo 1 Dice El pecado de Judá Está escrito Está con cincel de hierro Con punta de diamante Esculpido está En la tabla de su corazón En los cuernos De sus altares Está tan claro Dice yo veo Tan nítido Su pecado de ellos Que siempre está Delante de mí Dice Dios Mientras sus hijos Se acuerdan de sus altares Lo único que se acuerda Lo que está en su mente Son de sus altares Y de sus imágenes De acera Sus hijos Que deberían conocer La palabra de Dios Se da cuenta Donde estaba su mente De la gente Se llamaban el pueblo de Dios Pero su mundo De su pensamiento Estaba fuera del plan de Dios Entonces dice Que están junto A los árboles frondosos Y en los collados altos Sobre la montaña Sobre el campo Todos sus tesoros Entregaré al pillaje Por el pecado De tus lugares altos De todo tu territorio ¿Qué va a pasar? Perderás la heredad Que yo te di Perderás la herencia Que te he dado La tierra Y te haré servir A tus enemigos En tierra que no Conociste Es tremendo hermano Por eso muchas veces Uno se da cuenta En lo natural Empieza a pagar Esas consecuencias ¿No? Y uno se queja Si, la escasez Pagan barato El sueldo no sube Y no Y hay que hacer paro Para que suban el sueldo Y tantas cosas Pero todo eso Dice es consecuencia De que uno Se llama cristiano Y En su pensamiento Solo está Todo tipo De dioses Y de religiones Menos la palabra De Dios Decía En el versículo 4 Perderás la heredad Que yo te di Y te haré servir A tus enemigos En tierras que no Conociste Porque fuego Habéis encendido En mi furor Porque fuego Habéis encendido En mi furor Y que para siempre Perderá Escucha esto Pero porque Israel Había caído En esta condición Aquí es el punto Así ha dicho Que va Maldito el varón Que confía en el hombre Maldito el varón Que confía en el hombre Ah dice Yo no confío en nadie No, no, no Espere, espere Está hablando Dice Maldito el varón Que confía en el hombre ¿Cuál hombre? Usted mismo Usted mismo ¿Por qué? ¿Cómo podemos nosotros Entrar a la vida cristiana Ve Basándonos En Una confianza Propia Ve usted En un sentir propio ¿Si? Y en un entendimiento propio ¿Cuándo? En la vida cristiana Nuestra relación Debe ser con El líder Del cristianismo El cual es Jesucristo Y él tiene Su doctrina Él tiene su enseñanza Cómo deben ser las cosas Así ha dicho Jehová maldito El que confía en el hombre Y pone carne por su brazo Y su corazón Se aparta de Jehová ¿Qué va a pasar? Será como la retama En el desierto No verá cuando viene Cuando viene el bien Sino que morará En los sequedales En el desierto En tierra despoblada Y deshabitada Son las consecuencias Del hombre Que confía en el hombre ¿No? ¿Por qué? Nos damos cuenta Cuando 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 Vino el hijo Le dijo Yo escuché de ti Tú has dicho Yo soy justo Yo no he hecho nada malo Yo soy inocente ¿Qué es? Usted tiene que examinar Estudiarse bien Y ser sincero ¿Qué concepto Tiene usted De usted mismo En relación A su vida cristiana Cuando nos pregunta El concepto De nosotros Si lo tenemos Rápido Pero el concepto De usted mismo Piensa en el concepto Que Jehová tenía Y el you Rápidamente dijo Yo te escuché Por todo lo que hablas Tú dices Yo soy justo Yo soy inocente Yo soy bueno Yo soy limpio Un concepto Equivocado Por eso la soberbia Nos hace tener El concepto De nosotros Muy alto Y nadie más Está sobre nosotros ¿No? Todas las cosas Se mueven de esa manera Cuando usted Se coloca a usted Sobre todas las cosas Cuando usted Cuando usted Se coloca de esa manera Ya no necesita Nadie más ¿Por qué cree Que la persona No recurre a la palabra De Dios? Porque tiene Alguien ya Que ha solucionado Su problema De saber Cómo adorar ¿Sí? Es Ve La confianza En sí mismo En otras palabras ¿No? Como Jehová Se siente tan bien Con lo que es Y le reclama a Dios ¿No? Yo soy así pues Así es mi manera De ser Recuerde ¿Dónde está su confianza? Si estuviera En la palabra De Dios Hermano Cuando la persona Se suelta De la desconfianza En sí mismo ¿Dónde depositaría Mi confianza En la vida cristiana? En la palabra de Dios Entonces usted Iría a conocer Lo que dice La palabra de Dios Pero cuando usted Nada más Ha decidido Establecer su confianza En usted mismo En lo que usted siente En lo que le parece Por eso la gente En la vida cristiana Hacen las cosas Como le parece ¿Sabe qué? Ya no van a ir A la palabra de Dios Nada más que tal vez Como puro leer Un periódico Una afición o algo ¿Por qué? Ya tienen el absoluto Para su vida cristiana ¿Cuál es el resultado? Como Job Ignorantes De todo lo que Dios Es y tiene Y hace Pero para eso Tiene que uno operar Bajo la unción De este Leviatán El rey de la soberbia Dice la Biblia Aquí Que cuando uno Empieza a confiar En el hombre Será como la retama En el desierto Que no verá Cuando viene el bien Sino que morar En los sequedales En el desierto En tierra despoblada Y deshabitada Su vida nunca va a cambiar Seguirá siempre Escasamente Sobreviviendo Es un desierto Pero luego dice Bendito el varón Que confía en donde? En Jehová Y cuya confianza Es Jehová ¿Qué va a pasar con él? Será como el árbol Plantado junto a las aguas Junto a la corriente Echará sus raíces Y no verá Cuando viniera el calor Sino que su hoja Estará verde En el año de sequía No se abatigará Ni dejará de dar fruto Dos cosas Coloca ahí Pero luego dice ¿Por qué es así? Aquí es donde empieza A mostrar esto En el versículo 9 Cómo trabajó Satanás Para llevarlo al hombre A esa realidad Engañoso es el corazón Más Que todas las cosas El engaño más grande Al cual usted Se puede enfrentar Es a su propio corazón El engaño más grande Al cual usted Se puede enfrentar Ya está dentro De la persona Por eso Engañoso es el corazón Más que todas las cosas Y perverso Y luego pregunta ¿Quién lo conocerá? ¿Quién lo conocerá? ¿Por eso qué es? Usted puede ver aquí En el libro de Proverbios Capítulo 3 Versículo 5 Fíjate de Jehová De todo tu corazón Y no te apoyes En tu propia prudencia Reconócelo No en algunos En todos tus caminos Y Él enderezará Tus veredas No seas sabio En tu propia opinión Demi a Jehová Y aparta De ese mal ¿Si? ¿Qué es hermanos? Todas las cosas Que Satanás Puede colocar En el ser humano Tiene que tener Ciertos recursos Para pagar Y la soberbia Pero la soberbia Trae escena Confianza en uno mismo Confianza absoluta Uno se siente Astrugulloso De uno mismo Tienen una descripción Impresionante De sí mismos Esa es la trampa Más grande que hay ¿Por qué? Porque ya no tienen Nuna preocupación De conocer la palabra De Dios ¿Por qué? Ya saben ellos Que hacer Ya sabemos Que hacer Que no hacer Como son las cosas Y como no son Las cosas ¿Cómo lo sabemos? Basado en nuestro propio Razonamiento Entendimiento Pensamiento Concepto Y uno Ya no recurre A la palabra de Dios Pero cuando Dios Trata con la persona ¿Qué va a pasar? ¿Qué le dijo a Job? Cuando Job Terminó ¿Qué dice el capítulo 42 del libro de Job? Cuando Dios Terminó a mostrarle Terminó a mostrarle La terrible desgracia De la soberbia Job dice en el capítulo 42 Respondió Job a Jehová Y dijo Yo conozco Que todo lo puedes Y que no hay pensamiento Que se esconda de ti Porque Job Aparentaba humildad Le dijo No eres un montón De soberbia Y Job dijo De verdad que no hay pensamiento Que se esconda de ti ¿Quién es el que oscurece El consejo sin entendimiento? Por tanto yo hablaba Lo que no entendía Cosas demasiado maravillosas Para mí Que yo no comprendía Oye te ruego Y hablaré Te preguntaré Y tú me enseñarás De oídas te había oído Más ahora mis ojos te ven Por tanto Por tanto Me aborrezco Y me arrepiento En polvo y ceniza Escucha estas cosas ¿A dónde lo llevó Dios? A un concepto hermanos Correcto Cuando Job dijo eso Recuerden que En Job 38 Había dicho ¿Quién es ese que oscurece? ¿Quién es ese que está Hablando de esas palabras Insensatas? Pero cuando Job dijo Por tanto me aborrezco Y me arrepiento En polvo y ceniza Dice el versículo siguiente Cuando Job dijo eso Aconteció que después Que habló Jehová Esta palabra Job Jehová dijo a Elifaz Semanita Mi ira se encendió Contra ti Y tus dos compañeros ¿Por qué? No habéis hablado De mí lo recto Como mi siervo Job Ahora mi siervo Job Está hablando lo recto Ahora mi siervo Job Está hablando lo recto Hermanos Cuando se trata De la vida cristiana Dios solo estableció Un guía Para la vida cristiana La palabra de Dios Cuando se trata De la vida cristiana No nos elevemos En soberbia De nosotros Querer vivirlo Como nos parece Tenemos que consultar Al que sabe Y el que sabe Es la palabra de Dios Fuera de eso No va a salir Nada bien Satanás Trabajará arduamente Para que nos Selevemos en soberbia Y esta soberbia Será contra quien Contra la palabra de Dios Por eso le dijo Tú te estás levantando Contra Dios Job Y la gente Piénselo ¿Por qué? Porque Job elevó Su pensamiento Y su propio concepto Y su descripción Y su propio juicio De sí mismo Mire como es Nada más el ser humano Ahí están los niños Dos niños ¿No? Y de pronto ve Se pelearon ¿Qué dice la mamá? Mi hijo Es muy tranquilo Pero el otro Lo buscó ¿Sí? Siempre uno Su veredicto Siempre es para su lado Siempre Su veredicto Es para su lado Y el diablo Trabaja de tal manera Que ese veredicto Que usamos acá En la vida humana Lo llevemos Incluso a la vida cristiana Sí, yo sé que Nos vamos en el rapto Yo sé que me voy En el rapto Hermanos Pero no nos interesa Nada Lo que Dios ha dicho Que se requiere Para el rapto Sí, vamos a tener Fe perfecta Pero no nos interesa Lo que Dios ha dicho Cómo llegar Para fe perfecta Sí, que nosotros Tenemos teofanía Pero no nos importa De saber La evidencia De aquellos Que tienen Ese cuerpo Esperándolos allá ¿Por qué? Es la soberbia Una soberbia Pero contra la palabra De Dios Porque Dios Ha establecido Que en la vida cristiana Ya hay Un líder establecido Y es la palabra De Dios Pero Satanás Viene a llevarnos En soberbia Para que nosotros Llamemos cristianos Y desconsideramos La palabra de Dios Y tomamos La palabra del hombre Nuestro propio concepto Y cuando escuchamos Un predicador Que cuadra Con el concepto Que yo tengo ya Basta que me diga Oh, tú estás bien Te vas en el rapto Eso quiero oír No queremos saber El plan de Dios Solo nos interesa Saber Lo que vamos a recibir Sin Y no nos interesa Saber Cómo llegar a eso Según el plan de Dios Entonces ¿Qué es? Es obra por la vía De los sentidos Entonces nosotros Empezamos a tener Un compañerismo falso El compañerismo verdadero En la vida cristiana Es la palabra de Dios En lo natural Es con aquellos Que aman la palabra de Dios Pero en el mundo individual ¿Se da cuenta? Nosotros Tenemos que decidir Nuestro compañerismo Con la palabra de Dios ¿Cómo es? Nuestra actitud Con la palabra de Dios ¿Cómo es? ¿Con quién estamos caminando La vida cristiana? ¿Sí? ¿Con quién? ¿Con la prudencia nuestra? ¿O con la palabra de Dios? ¿Con la confidencia En nuestro propio concepto? ¿O con lo que alguien dijo? ¿O con la palabra de Dios? Aquellos que fueron libres Aún del mal Que tenían natural Terminaron Como Job diciendo Cuando Job dijo Me aborrezco ¿Por qué? Porque Dios viene A sacarnos De una condición Todo está mal El profeta dice Aquí Aquí hermanos Todo está mal Aquí nada está bien Usted dice hermano Yo tengo mi matrimonio Me casé correctamente No es el plan de Dios Ese tipo de matrimonio Hermano Yo tengo vestimenta Me evito correctamente Tampoco es el plan de Dios Esta vestimenta Hermano Pero yo mira Ni este cuerpo Es el plan de Dios Aquí nada está bien Por eso es que No puede permanecer Dejará de ser Pero Dios envió Su palabra Para regresarnos A obtener aquello Que si estará bien El diablo Nos lleva A sembrarnos A nosotros En soberbia Y de esa manera Nos volvemos confiados Y nuestro propio sentir Solo buscamos Lo que nos hace sentir bien Y nos elevamos ¿Contra quién? Contra la palabra De Dios Viene Dios Hablar con nosotros Viene hablarnos ¿De qué? De su palabra Pero muchas veces Queremos traerlo a Dios Para hablar ¿De qué? Para hablar De nuestras propias cosas ¿No? Y la soberbia Es tan tremenda Cuando uno ignora La palabra de Dios La soberbia es tan tremenda Que nuestra relación Con Dios Se establece así De De como que Él fuera nuestro súbdito Y nosotros somos El jefe Si no es así Usted examine Cuando usted se va a orar ¿Cómo ora? ¿Examine cómo ora? ¿Le interesó saber Saber cómo orar? No Solo vamos Y le decimos Nomás lo que nosotros queremos Voy a leer aquí Voy a leer en el mensaje Perdón Solamente un pequeño dato Para que usted vea Y luego uno va examinándose ¿Ve? Cómo él se ha colocado Al ser humano Cuál es su actitud Con respecto a Dios Dice el párrafo 89 Del mensaje perdón Párrafo 89 Del mensaje perdón Dice el profeta así Cuando nosotros venimos A los servicios de sanidad Si ustedes se fijan En la línea de discernimiento Es constantemente Diciéndole a la gente Que se arrepienta ¿Ven? Así es Al grado que nuestras oraciones Han llegado a ser una tradición El profeta dice Nosotros venimos También viene yo Para orar por la gente Rápidamente el espíritu me dice Dile que se arrepiente Él está mal Y el profeta dice ¿Por qué? Porque nuestras oraciones Han llegado a ser una tradición Nosotros nos arrodillamos En la noche ¿No? Y decimos Señor Mire como la gente va Ahora vea usted como ora ¿No? Porque nosotros decimos Señor bendice a fulano Señor bendice a sultano Señor hace esto Señor ayuda a Juan Señor hace esto ¿No? ¿Cómo era usted? En mi mambo Señor Señor ayuda a fulano Y bendice a fulano Y también te pido por lo otro Y 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 parece que eso es orar ¿No? Y la gente dice Yo oro bastante hermano El profeta dice ¿Sabe qué significa eso? Eso significa Ser de Dios una mascota Como que usted se dirigiera Como que se dirigiera A su perrito Perrito anda Tráeme esto Anda tráeme eso Toma la pelota Tráemelo por acá ¿Por qué? La soberbia nos hace Tener la actitud equivocada Entonces el profeta dice Usted le hace a Dios Como que fuera una mascota Lo hace una clase de muchacho Que le hace los mandados Nada más Oh Señor vengo a decirte Que ayuda a fulano Y que ayuda a fulano Bendice al Señor Haz esto y haz esto Y solo órdenes Vamos a darle a Él ¿Por qué? La soberbia ¿Qué pasaría Cuando usted va a hablar Con el presidente Presidente Vengo a decirle Tiene que hacer esto Y esto y esto Y el presidente va así ¿Qué pasó? ¿Qué te pasó? ¿Ah? ¿Se cuenta? ¿Tú vas a venir A darme los edad a mí? La soberbia no ciega Y uno piensa Hermano Yo oro bastante Uf Yo tengo una vida de oración Examine bien Cómo lo hace Pero si usted No confiar en el hombre En su propio ser En sus propias ideas Usted diría la palabra Para todo lo que hace Usted iría a la palabra de Dios ¿Se da cuenta Como la gente Tropieza mucho Con los cantos? Pero si fueran sinceros Y no estuvieran Confiando en su propio concepto Irían a la Biblia Para examinar La forma que Dios Requiere en este día Para cantar a Él No, lo canto Como yo lo siento Tal canto Me hace sentir bien A mí me hace sentir bien La soberbia La soberbia Solo busca Él sentirse bien No le importa Lo que Dice Dios ¿Se da cuenta? Entonces ¿Qué hizo Dios? Tuvo que librarlo A Job de esas cosas Por eso el profeta dice Usted hace a Dios Una mascota O un muchacho Nada más mandadero Y usted dice Dios Haz esto Y tú haz esto Señor Y haz esto Señor Jesús no nos dijo Que esa era la manera Que orar ¿Cómo nos dijo? Se da cuenta Que la iglesia apostórica Pidió Jesús Enséñanos a orar Por eso que llegaron A recibir el Espíritu Santo Porque se despojaron De su manera De hacer las cosas En cada área Enseña lo que significa Esta parábola Enséñanos esto Enséñanos lo otro Pero nosotros no Ya sabemos ya Ya sabemos Ya hacemos Tanta forma Tanta cosa ¿Por qué? Hermanos Entonces Ahí Satanás Puede trabajar Con nosotros ¿Por qué? Todas las cosas De Satanás Serán colocadas En el mundo En otros sentidos Pero cuando nosotros Tenemos la palabra De Dios Él ya no puede Hacer nada Con esa persona En la palabra De Dios Él no puede Colocar sus cosas Ahí no se va A pegar Porque es como La noche Y el día Entonces el profeta Dice ¿Qué dijo Jesús? ¿Cómo dijo Que oráramos? Vamos a leer Allá en San Mateo Capítulo 6 Es para que usted vea Estas cosas Por eso es la necesidad De despojarse Maldito dijo El que confía en el hombre ¿Por qué? Todo lo va a hacer mal Lo va a hacer en soberbia ¿Usted cree que un predicador Si no Si no se ha despojado Del hombre viejo ¿Cómo va a venir a predicar? ¿A usted cree que Él está diciendo Señor ¿Qué debo predicar a la gente? No Voy a enseñarlo esto Porque por acá Me doy cuenta Algunos Ni vivían Me saludan Voy a predicar De respetos Algunos no han venido A escucharme Voy a predicarle Y voy a inventarme Cualquier cosa Y decirles Que es pecado Que no vayan a escuchar El predicador Y tantas cosas La soberbia Y la gente invierte Su tiempo Pensando que van a escuchar Algo de Dios Y el hombre Ve Proyecta sus ideas Y el hombre Como le está confiado En el hombre Pues cosecha eso Dice San Mateo Capítulo 6 Dice el versículo 5 Cuando tú ores No seas como los hipócritas Porque ellos aman El orar en pie En las sinagogas O en las esquinas De las calles Para ser vistos De los hombres De ciertos digo Que ya tienen su recompensa O No se escaparán Del juicio En otras palabras ¿Pero por qué? ¿Sólo por orar? ¿Se da cuenta Que Jesús empezó A enseñar eso? Dice aquí No seas como los hipócritas ¿Qué? Ellos aman orar En pie Pero en las sinagogas Y bueno En ese tiempo De rodillas Ahí en la sinagoga O en el tabernáculo ¿Qué les diría a Jesús Si viniera a verlos? ¿Por qué? Dijeron Así tienen que ser las cosas Miren lo que Jesús dijo ¿Qué más? Tú cuando ores Entra en tu aposento Cerra la puerta Ora a tu padre Que esté en secreto Y tu padre Que ve en los secretos Te lo convencerá en público En otras palabras Tu vida de oración Solo lo tiene que ver Dios Y tú ¿Esa es la Biblia? ¿Esa es la Biblia? Dice entonces El versículo 7 Y orando No uses van a repeticiones Como los gentiles Que piensan Que por su palabrería Serán oídos Hermano ¿Cómo va la gente? Uno lo critica A la iglesia romana Y dice Ellos están Padre Nuestro Y bueno Salve María Y todas esas cosas Repitiendo todas esas cosas ¿Cómo va la gente? Aleluya Gloria a Dios Aleluya 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 Dos horas Tres horas Aleluya Aleluya No tiene nada que decir Oh estuve orando Tres horas Pura hipocresía Pura mentira La soberbia Nos lleva a tener Una relación Errada con Dios La confianza En lo que Nosotros nos sentimos bien Eso nada más basta Y no nos importa Si Dios dice Bien hijo Hiciste bien ¿Sabes qué? Nos gusta hacer algo Y que nadie lo supervise Pero debemos aprender Que todo lo que hacemos Debe ser supervisado Porque cuando Dios dijo Hagan el templo Cada cosa que se hizo Se supervisó Y se examinó Para ver si es que era igual Mire aquí Mire aquí en Génesis Capítulo 15 Dios le dice A Abraham En el versículo 9 Tráeme una becerra De tres años Una cabra de tres años No, no, no No tiene que ser De cualquier Tres años Porque tres Significa perfecto Cuatro No, no, no Tres años Dios era bien específico Un carnero de tres años Una tórtola También un palomino Eso no le dio la edad Y le dijo Todo y todo Y tomó todo esto Y los partió por la mitad Y puso cada mitad Una enfrente de la otra Malas aves no partió Le dijo Tráelo todo eso Y pártelo por la mitad Y ponlo frente Ahí en la mitad Frente a frente Que se estén mirando Deja un pequeño espacio Y ponlo frente a frente Pero que dice Venían las aves De rapiña Y querían comer Esa carne que estaba ahí Y Abraham tenía que Cuidarle y proteger Todo eso Entonces dice El versículo 2 Más a la caída del sol Sobrecogió el sueño Abraham Y aquí el temor De una gran oscuridad Cayó sobre él Y el profeta dice ¿Qué es? Esto es la muerte La oscuridad es la muerte Dios le está revelando A Abraham Mereces morir Voy a leerlo Y luego leo Lo que el mensaje dice Entonces Jehová dijo Abarantén por cierto Que tu descendencia Morará en tierra ajena Y seré esclava ahí Y será oprimida Cuatrocientos años Más también a la nación A la cual servirán Josgarayot Después de esto Saldrán con gran riqueza Y tú vendrás a tus padres En paz y serás sepultado En buena vejez En la cuarta generación Volverán acá Porque aún no ha llegado Su colmo la maldad Del amorreo Sucedió que la puesta del sol Ya ha oscurecido Se ve un horno humeando El profeta dice Es el infierno Después de la muerte Después de la oscuridad Sigue el infierno Para toda persona Eso es lo que merece Cada persona Pero entonces Dice una antorcha De fuego vino Y que se paseaba Por entre los animales Divididos Pues dice una luz Empezó a pasar por el medio Examinar A examinar El sacrificio Para ver si esta mitad Engajaba con la otra A ver si Abraham Ha hecho exactamente Lo que Dios le ha dicho Mira vas a morir Y vas al infierno Pero si es que has hecho El sacrificio Como yo te di la orden Entonces Dios hizo un pacto Con Abraham Permítame leerle aquí Lo que el profeta dice De este De esta escena El mensaje Jehová Jiré Parte 1 Jehová Jiré Parte 1 Del 2 de abril Del 64 Jehová Jiré Parte 1 Para que usted vea Hermano Que la vida cristiana Usted Si hay algo Que usted tiene que Tenerle mucho interés Para que le vaya bien Esa es su vida cristiana Es la empresa A la que le puede tener Tiene que administrar mejor Si usted administra mal Su trabajo Lo hace como sea No le va a ir bien Pues Pero le pone ganas Le pone gusto Le pone interés Esfuerzo Y sacrificio Y bueno Si quiere sacar Ganancias De todo lo que usted Trabaja Pero hay algo Que usted tiene que Tomar una decisión De poner mucho interés Precisión Y exactitud En la vida cristiana Entonces dice aquí El párrafo 94 De Jehová Jiré Parte 1 Refiriéndose a Génesis 15 Que acabamos de leer Encontramos en esto Que Abraham Cuando él hizo eso Fíjese entonces Lo que sucedió Miren Aquí hay un gran punto Sobresaliente Nos vayan en verlo La confirmación del pacto En otras palabras Es una promesa Yo soy fiel A lo que Hago O lo que digo Que haré Dios confirmando Si lo habrán Que hizo dice Él tomó estos sacrificios Y los mató Los puso Junta con punta Juntos Ahí Frente a frente Al ponerlos En el suelo Y mantuvo Las aves alejadas Que venían Mantuvo las aves Alejadas del sacrificio De manera Que las aves No bajaran Y se posaran Sobre la carne fresca Porque esas aves Hablaban De espíritus De demonios Que verán Vendrán Quieren venir Sobre usted Para Comer ese sacrificio Que cuando Dios venga Yándolo va a hallar El sacrificio completo Ni como debe estar Y si Dios No lo haya completo No lo puede bendecir No lo puede librar Del infierno Entonces el profeta dice ¿Cómo la persona Va a ser libre del infierno? Este es Génesis ¿Quién se revela eso? No dejó que se posara Sobre la carne fresca Pero hasta la caída Del sol En la tarde Cuando el sol Se ocultó Cuando estaba ocultándose Ahí le mostró a Abraham Lo que él iba a hacer En el futuro Lo que iba a suceder Noten Lo primero que él vio Vino dice Un temor tremendo De oscuridad Vino oscuridad Sobre él Y luego dice Un sueño muy profundo Cayó sobre él Ahora Ese sueño Representó la muerte Para todos los seres humanos Todo hombre tiene que morir Muerte para todos los seres humanos Ese sueño cayó sobre él Y antes de eso Dice Vino un temor De una gran oscuridad Y luego vino Un horno de fuego Un horno Dice humeando ahí ¿Quiere ese horno? Después Una lucesita Dice Encendida Pasó Entre el pacto Pasó entre los sacrificios Y lo dividió ¿Qué significa eso? Significa que todo ser humano Tiene que morir Y realmente Después de eso Merece ir al infierno Eso hablaba ese horno Merece ir al infierno Eso es correcto La oscuridad Las tinieblas de afuera Separados de Dios Pero la luz vino Y pasó En medio Dividiendo estos sacrificios Si ustedes entienden La luz empezó A examinar Esos sacrificios Y Permítanme leer un poquito más En el mensaje El fiel Abraham Mensaje El fiel Abraham Parrafo 48 Parrafo 48 Dice Mi nombre Echarán demonios Hablarán nuevas lenguas Tomarán serpientes En las manos Citando Marcos 16 Estas señales seguirán Si ponen la mano Sobre ese creyente Ese creyente dice Amén Yo soy simiente De Abraham Lo creo Entonces correctamente Se cumple Abraham le dijo a Dios ¿Cómo sabré yo esto? Él le dijo Ve tráeme una cabra Una becerra Un carnero Y ofrecio sacrificio Abraham los partió Por la mitad Los mató Puso cada una Cada mitad Enfrente de la otra Tomó una tórtola Un palomino Y lo puso ahí Y ofreció un sacrificio Al Señor Cuando él ofreció Esperó ahí Ahuyentaba las aves 48 era ¿No? Estoy terminando ya El 48 Ahuyentaba las aves ¿Ve? Del sacrificio hasta Que el sol estaba ocultándose Cuando el sol Se estaba ocultando Sobrecogió un gran sueño Abraham Ese sueño habló De eso ¿Ve? De ese sueño De ese eterno sueño Todo hombre debe morir Y un terrible Dice un temor terrible De oscuridad Cayó sobre él Y luego un horno humeando A donde todo hombre Que nace en este mundo Viene al mundo Formado de iniquidad Viene al mundo Hablando de mentiras Es un mentiroso Impío Un réprobo En el momento Que él nace Así que Nosotros nacemos Si ni siquiera Tenemos una oportunidad Fuera de la sangre De Jesucristo Entonces Ese infierno Lo merecemos Todos nosotros Y ahí debemos ir Pero Pero Más allá de eso Una lucecita blanca Vino Que pasaba Por entre estas piezas Divididas De sacrificio Miren Si tuviéramos tiempo Me gustaría decirles Lo que representaba Cada uno de ellos Lo que representaba La cabra El carnero La becerro Todo eran misterios Se fijaron Usted dice No partió las tórtolas Porque ella representaba Sanidad divina Así que no la partió Por la mitad Pero a medida que estaba Esta lucecita Pasaba entre los animales Divididos Él estaba confirmando El pacto a Abraham Que haría con él Y su simiente Y como la simiente Vendría Entonces el profeta Dice que era Era Dios diciéndolo Mira este es el plan Tu estás aquí Tienes que hacer Tu sacrificio Pero tienes que luchar Mientras estás aquí Con vida Tienes que luchar Porque todo tipo de aves Que tipificaban a demonios Van a venir Para que tú no hagas Las cosas como Dios Ha dicho Pero tú tienes que luchar Tienes que espantar No tienes que dejarte Que lo que Dios Te ha dicho Nada lo arrebate Nada lo Lo deje En una condición mala Ninguna ave Tú tienes que luchar Y Abraham luchaba Y las espantaba Pero luego Viene una oscuridad Viene la tarde Un sueño Eso habla Mueres tú ¿Y qué va a pasar Al otro lado? Dios va a revisar Todas las cosas Como tú Como tú Hiciste lo que Dios Te dijo Si es que cada mitad Va ahí Si él hubiese colocado La mitad La mitad de la becerra Con la mitad de la cabra No encajaban Cada mitad Tiene que encajar Con la otra Y cuando cada mitad Encajaba con la otra Como yo le había dicho Entonces dijo Tengo un pacto contigo No vas a morir No vas a irte al infierno Más bien Yo voy a darte a ti Una promesa Donde tú vas a ir A vida eterna Que es Un entendimiento De que el plan Que nos vaya bien No nos va a venir A nuestra mente No está en nosotros Debemos ir en humildad Y agradecidos Que merecemos Y no hay nada bueno En cuanto a la vida Cristiana No hay forma De que ningún ser humano Haya el camino Y la única manera Es que nosotros Empecemos a seguir La instrucción Que Dios ha dado Abraham pudo haber dicho Pero yo no siento Poner la becerra así Mejor no una de tres años A mí yo tengo un sentir Mejor que debería ser De un año O una de diez No su sentir Debería ser Cuando Abraham siguió Estrictamente La instrucción de Dios Entonces Dios vino Y examinó Y como todo eso estaba Como Dios le dijo Entonces digo Ahora si Yo haré un pacto contigo Bendeciré a ti Y bendeciré a tu simiente Y tu simiente En vez de perecer Posería a la puerta De tus enemigos Pero Dios examinó Que todo lo que había hecho Era como la escritura Usted viene aquí En la vida cristiana Todo lo que usted hace Va a ser examinado Entiéndalo bien Como cristiano Todo lo que usted hace Va a ser examinado Va a ser examinado Como usted ora Si es que su oración Encaja con la escritura Si es que esta mitad Encaja con esta mitad Su cantar va a ser examinado Su predicar va a ser examinado Su congregarse Su adorar Todo va a ser examinado Y Dios no va a decir Abraham ¿Qué sentiste de hacerlo así? Me gusta tu sentir No Dios va a examinar Si Abraham ha hecho Lo que él sentía Si no lo que Dios Le ha dicho que haga Por eso necesitamos Ir más allá De confiar En nuestra propia prudencia No el sentir No lo que me parece No lo que yo soy No hermanos Es necesario Que usted empiece A trabajar Por conocer La palabra de Dios Por hacerla Conocer la palabra de Dios Reunirse alrededor De la palabra de Dios Porque es lo único Que va a contar Porque todo lo que hacemos Si nosotros no logramos Alinear y hacer las cosas Como Dios ya lo dijo Morimos Entonces no iremos Si la lucecita blanca No aprueba Pues entonces Si iremos al horno Que tipificaba El infierno No importa Si hemos tenido Los sacrificios Pero como lo hemos hecho Por eso cuando nosotros Mirábamos aquí Cuando la gente Estaba orando En esos días Leíamos en San Mateo 16 Perdón San Mateo 6 Y Jesús dijo Hay una manera Errada Que está borrando La gente Y está llevando Al mundo De hipocresía Y ustedes No hagan así Dijo No Porque ellos Nada más En público Ellos neoraban En sus casas Igual hoy La gente Neora en sus casas Pero nada más Venir aquí Que todos lo vean Ahí está doblado Adelante Mira la vista De todos Jesús dijo Así solo hacen Los hipócritas ¿Se da cuenta? Hermanos Que hay que estar Ahí en el altar Bueno Permítame leerlo Recordarlo esto Porque nosotros Tenemos muchas cosas Y no la examinamos De donde viene Mensaje paradoja Rápidamente voy a leerlo La mayoría ya lo tiene Párrafo 32 El mensaje paradoja Párrafo 32 Diciembre 10 Del 61 Diciembre 10 Del 61 Párrafo 32 Dice Iba a traer una historia Para corregir Lo que he dicho Porque no importa Cuán claro uno habla Dice O trata de hacerlo Todavía alguien Que no lo capta Esto es con respecto A altares en la iglesia La gente dice La mano branca No cree en el altar En la iglesia Yo si creo En el altar En la iglesia Pero el altar En la iglesia No era el lugar Donde la gente Viene a orar Eso no es un lugar Para la gente Venga a orar Nosotros lo hacemos así Porque no nos importa Lo que Dios dice Cuando Dios venga Va a examinar Señor yo siempre Estuve en la iglesia Fue a orar Yo voy a examinar Esto no va Usted va a la escuela Y sabe por qué se preocupa Porque el profesor Lo va a evaluar Y si no repite de año Entonces la mamá Lo ayuda El papá Lo ayuda A hacer los trabajos ¿Por qué? Porque sabe que hay un gasto Y todo por el estilo Pero nadie Nosotros debemos correr Y ayudarnos A que nos alineemos Que las cosas Que hacemos como cristianos Nos alineamos Con lo que esté escrito Con lo que dice La palabra de Dios Porque va a venir Dios Y va a examinar Si es así Su profe dice Si Yo creo que Si la iglesia Tal vez tiene que tener Un altar Algo Pero eso no es Para venir a orar Ahí ¿Por qué? Dice Nunca se hizo Nunca se hizo un llamado Al altar En ninguna ocasión En la Biblia Vayan y muéstrenme En la Biblia Que eso se hizo No hay tal cosa Y deseo traerles Y lo haré incluso Dice el próximo domingo Por la historia De la iglesia primitiva Que es la razón De que no había Altares en iglesia ¿Saben por qué? Dice ¿Por qué? Porque caer postrados Ante un altar Es una forma pagana De adoración Y no es Una idea cristiana En absoluto No es cristianismo Eso no es cristianismo Eso es romanismo Es paganismo ¿Por qué? No podía el profeta Enseñar algo contrario A la Biblia La Biblia no se contradice Y este profeta No contradice la Biblia Porque Jesús ya dijo Como uno debe orar Anda Cierra tu puerta Allá Tu oración debe ser A tu padre Que ve en lo secreto El profeta no venía No venía a enseñar Algo diferente a la Biblia Entonces el profeta dice ¿Cómo se metió esto? De la gente Nada más venir A los altares a adorar ¿Cómo se metió? Otro mensaje Pendón Un pendón 19 de enero del 62 Un pendón O una insignia Está en algunos mensajes Dice el párrafo 178 El otro día Estuve leyendo la historia El libro de Ruthven Los padres de Nisea La iglesia peregrina Donde en la iglesia primitiva Nunca hubo adornos Ni altares ¿Por qué? Dice Porque los paganos Al convertirse Ellos caían postrados En el altar Salían del paganismo Pero las costumbres Del paganismo Nunca lo dejaron Ellos empezaron Venían a la iglesia Pensaban ahora Ahora Su costumbre No lo dejaron Y con el tiempo Llegó a tomarse Como que hace así ¿Por qué? Porque nos fuimos A consultar la Biblia Porque la soberbia Sube a nosotros Y no nos importa Lo que Dios dice Y las consecuencias Que pasó Job Ahora Job Lo pasó aquí Terrible Pero hermanos Dios le dice a Abraham Si el sacrificio No está correctamente Si tu salvación No es correcta Mira el horno Que te espera No solo será la oscuridad No solo es la muerte Que viene Mira el horno Que te espera Mira el infierno Que te espera Pero hay una salida Que tú aquí Me hagas un sacrificio Antes que la noche Caiga sobre ti Y lo protejas Y lo cuides Que ninguna vez La malogre Y cuando tú mueras Y vayas allá Va a venir esa luz A investigar Si lo que has hecho Es conforme a la palabra De Dios ¿Se dan cuenta? Entonces el profeta dice Los paganos Empezaron a establecer eso Y uno a otro Y al final Claro decían No le digan nada Porque es nuevo Se vaya a desanimar Deja lo que haga eso Y luego venía otro Y al final Eso se estableció Hoy día Ay mira El que no está delante No hace esta mal ya ¿Dónde dice eso en la Biblia? ¿Y dónde dice eso en el mensaje? ¿Se dan cuenta? Ahora Volvemos a la Biblia Cuando Jesús está enseñando esto Dice aquí Desde el versículo 6 Cuando tú ores Entra en tu aposento Cerrada la puerta Ora a tu padre Que esté en secreto Y tu padre que ve los secretos Te recompensará en público Y orándonos 6 Van a repeticiones Como los gentiles Que piensan que por su palabrería Serán oídos No, no No Tienes que saber Lo que estás hablando Y con él no podemos hablar ¿Cómo? ¿Cómo habla él? ¿Cómo habla él? De su palabra De su mundo Si yo voy a hablar con él Dijo ¿Qué significa orar? Hablar Hablar con él Hablar con Dios Y cuando Dios Señor Yo he venido a hablar contigo Muy bien Él no ha cambiado Si vas a hablar conmigo Pues vamos a hablar así Como yo hablé un día con Juan Ah no Pero yo no quiero hablar De tus cosas Solo quiero hablar Solo venir a darte Porque fulano Necesita que tú lo sanes El otro que te lo proteja El otro que te lo cuide Bendice Y esto y esto Y solo órdenes Ahora Jesús dice aquí No os hagáis pues semejantes a ellos Porque vuestro padre sabe Que tenéis necesidad Y antes que vosotros la pidáis Verso 9 Vosotros pues oraréis así Así Como el nuestro que te salió Santificado sea tu nombre ¿Qué es? Primero tienes que saludarlo a él ¿Quién es él para ti? ¿Cuál es su gloria para ti? Cuando usted va a cualquier hermano Como está Ah yo le bendiga A un hombre Todavía lo respeta Va a orar A Dios no lo respeta Ni lo saluda La soberbia Una actitud mala ¿Con quién? Con Dios Y nos hace ser injustos Con Dios Más respetamos al hombre Que a Dios Por eso en los días de Jesús A Jesús lo agarraban a golpes Pero defendían El super caifás ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Y nosotros Todas las cosas Que vienen del hombre Y a eso sumamos Nuestra propia prudencia Nuestra confianza En nosotros mismos Sin entender Que cuando Dios venga Va a examinar Si usted operó Lo que Él dijo En cada cosa que usted hace Yo solo estoy leyendo Estos pequeños detalles Que son los principios básicos Son el ABC De la forma Cuando uno empieza a tomar Atención A lo que después Eso continúa más allá Todos los restos De los temas Pero eso es para que usted Entienda Que debe trabajar Para no hacer las cosas Confiando En cómo usted quiere hacerlo Porque eso va a ser examinado Por eso dijo Corro con la mitad aquí Y la otra mitad aquí Entonces Una mitad La otra mitad Lo tiene que hacer usted Cuando usted viene Lo que usted hizo A ver Va a examinarse ¿Con quién? Con la Biblia ¿Usted dice ¿Es así o no? Mire San Juan capítulo 12 Para que usted vea San Juan capítulo 12 Versículo 48 O leamos desde el versículo 46 Dice Jesús Yo a la luz He venido al mundo Para que Todo aquel Que Cree en mí No permanezca en tinieblas El que hoy Y no las guarda Yo no le juzgo Porque no he venido A juzgar al mundo Sino a salvar al mundo El que tiene Piénselo Ni yo voy a juzgar Dijo Jesús Pero el que El que me rechaza Y no recibe Mis palabras Tiene quien le juzgue ¿Quién le va a juzgar? La otra ¿Cómo Dios lo va a juzgar? Con la palabra de Dios ¿Con qué usted tiene que alinearse aquí? No con lo que usted sienta No con lo que usted piense Sino con la palabra de Dios Porque eso va a ser juzgado Eso va a ser juzgado Por eso Jesús dijo Vosotros ahora le dices Y Padre Honesto Que estás En el cielo Me das aire Me das Mira lo que has hecho Todo has creado tú Y yo camino por acá Ingrato Ni pienso en ti Señor Primero enséñame A poder respetarte A cómo dirigirme a ti Y todo por el estilo Lo siguiente ¿Qué dijo? Venga a tu reino ¿Qué es lo que debemos pedir? Enséñame A cómo estar bajo tu reino Bajo tu matura Venga a tu reino ¿Sobre quién? Sobre uno pues Jesús dijo Lo primero que tienes que ir Saludar a Dios Lo siguiente que tienes que hacer ¿Cómo debemos hablar? Lo siguiente que tienes que hacer Pedir ¿Qué? El reino de Él El gobierno de Él La autoridad de Él El dominio de Él ¿Se da cuenta? Te pido Hermanos Profeta dijo De esa manera Lo degradamos tanto Y lo menopreciamos a Dios Y lo tomamos Ni siquiera al muchacho Le decimos así Señor Bendice a fulano Rápido Le damos las órdenes Y nos vamos Pero al muchacho Ven Y uno sabe Que no lo va a hacer caso así Oye Mira Andas esto Y de ahí te compro Por tu lado Todavía con más respeto Hasta al niño Lo hacemos con más respeto Al perro le manda Hacer algo Perro mira Anda allá Y luego mira Te doy esto El perro ya sabe Que usted lo va a dar ¿No? Sumido o algo Pero a Dios No tenemos Nada que darle Porque algo nos establece Él no necesita nada Solo yo necesito Como usted se comporta Con Dios así Igual se comporta Con su prójimo Igual Ya no se puede Dice con este esposo No hace nada De lo que yo le digo Y el esposo dice igual Porque cada uno Cada uno quiere Como a Dios Como Dios es tan humilde Usted va Le da las órdenes Si él fue Si fuera el presidente O algo Le diría Muchachos Para que aprenda a respetar Dirían Me viene a faltar el respeto Aquí en mi palacio Diría el presidente No Pero Dios dice Está bien Y sube también nomás Tranquilo No hay problema Ándate ahí Si Y nosotros todavía Pensamos que estamos bien Por eso ¿Por qué? Dios tuvo que despojarlo A Job De como Y él empezó a mirar Todas las cosas cerradas Que se había dirigido A Dios Dijo Me aborrezco No hice nada bien ¿Se da cuenta? Entonces Job fue libre Mire Lo último que pasó aquí Y lo último que Jesús dijo Que tienes que pedir El pan nuestro Eso pídelo al último ya Eso es lo último Pero lo primero Que uno tiene que estar pidiendo Es el reino de Dios Es que la palabra de Dios Puedas tener control sobre mí Es que me enseña Cómo yo estar bajo la jefatura Del reino de Dios Eso debo pedir De eso debo anhelar De por eso debo desesperar Pero hermano Uno no se acuerda Y con Es así Es así que Mientras estamos en la tierra Podemos cambiar nuestra actitud Podemos cambiar nuestra actitud Mire aquí Gracias por ver el video Gracias por ver el video Vamos a leer Vamos a leer El Evangelio de San Mateo El capítulo Jesús trabajó con los apóstoles Los instruyó todos Pero lo último que trabajó Para liberarlos Era eso Confianza en sí mismos ¿No? Dice el versículo 31 San Mateo 26 Entonces Jesús les dijo Todos vosotros Os escandalizaréis De mí Porque escrito está Heriré al pastor Y las ovejas del rebaño Serán dispersadas Jesús les está citando Una profecía Dice miren lo que dice La escritura Y así es que Ustedes van a escandalizar Si me van a dejar Pero después que hayan recitado Iré desde vosotros A Galilea Dice el versículo 33 Respondiendo Pedro le dijo Aunque todos Escandalicen De seré de ti ¿Se da cuenta El concepto que tiene Del mismo? Bueno ellos Tal vez Señor Ellos tal vez Aclara bien Ellos tal vez Ellos porque Son un montón de cobardes Pero yo Señor ¿Se da cuenta El concepto Como pensaba? Mientras Jesús Le decía Ve Ustedes mi hijo Y bueno Bien bien Cuando hablas bien de mi Pero cuando me dices Que soy un cobarde Y que te voy a negar No a eso no lo acepto ¿Se da cuenta? Y Jesús le dice Antes que el gallo cante Esta noche Tú me negarás tres veces Dice el verso 35 Pedro le dijo No 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 Llamándole a Jesús mentiroso Aunque me sea necesario Morir contigo No te negaré Y cuando Pedro le dijo eso Ey 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 Pedro Todos los otros discípulos Dijeron lo mismo Jesús trabajó Ya tenía la palabra de Dios Pero de la confianza En sí mismo No se despojaban todavía Y lo último Que Jesús hace Ve Es este trabajo Entonces cuando fueron Ve Ay esta Pedro Y todavía se Trató de pelear Una pelea humana Sacó su espada Guarda tu espada Y luego fue allá Siguiendo a Jesús Todos los demás huyeron Viene una Dice una esclava Todavía el hijo Tú estabas con él Ni lo conozco Y maldijo Y habló mal Y todo por el estilo De pronto Cantó el gallo Y él se dio cuenta No prendieron a ellos Y tomaron una decisión Nunca jamás Volveré a confiar En mí mismo Porque esa noche Yo estaba bien seguro Juré Lo contradije Hasta le dije Dije que está mintiendo Diciendo que yo Lo negaré Y todos decían Lo mismo Pero cuando todos Se decepcionaron Ahí mismo ¿Cuál era lo último Que debe Que se decepcionó Del mismo? Cuando los discípulos Se decepcionaron De sí mismos Entonces recién Pudieron ir a Hechos 2 Es el último logro Al que tenemos Que llegar Para que podamos Entrar A considerar A Dios En todo lo que Hacemos Para avanzar En el versículo 42 Y estoy mostrándole Estas cosas En la Biblia hermano Empezó a venir Los años de hambre En los días de José Y pues Alimentos Y dice En el versículo 8 42.8 José pues conocía A sus hermanos Pero ellos no le conocían José se acordó De los sueños Que había tenido Y les dijo Vinieron el grupo Ahí de hermanos Que no estamos En un país extraño Aquí nadie nos conoce Y cuando José Lo miró Y por qué Porque eso es lo que eran José los conocía Sabía Oye padre Jacob Mira Llegamos este manto De tu hijo Ve tal vez No sé Una vez Te lo habrán matado Reconócelo Si será tuyo o no Será de tu hijo o no No les importaba La desgracia Ahora José va a trabajar Para liberarlos De esa maldad Solo pensaban en ellos Y buscaban sacar provecho Vendámoslo Y nos beneficiamos Y qué importa Si sufre el papá Eso era lo que hizo Balán Oye ¿Cuánto me paga Balán? ¿Para qué me paga balán? Mira lo que yo cobro Y así uno piensa A veces como trabajador Con tales que cobre Que importa si le hice mal El trabajo Debemos cambiar Nuestra actitud Debemos entender Lo que Dios requiere Por eso Pablo Le enseñaba Espías Para ver los descubiertos Del país Habéis venido Mire lo que ellos dicen Respondieron No señor Estoy en el 5 No señor nuestro Sino que tus siervos Han venido a comprar Alimento Todos nosotros Somos hijos De un varón Hay un hombre De renom Somos hombres honrados Tus siervos Nunca fueron espías Mire el concepto Que tienen de ellos mismos Hacían todo lo malo Ni le remuerde la conciencia Somos la novia Pobres denominacionales Allá Ni orar A veces sabemos Y estamos Y estamos burlándonos De ellos Dijo el profeta Sartén No puede decirle Sucia la olla ¿Se da cuenta? Entonces Usted debe examinar El concepto Que tiene dentro de usted Para ver si cuadra Con el objetivo Al cual Dios quiere Llevar a sus hijos Somos hombres honrados Nunca Entonces ¿Qué hizo Job? Bueno José Los metió a la cárcel Ah no son espías Dijo A la cárcel Se ha dicho No es que José Era malo Tampoco es que Jesús Es malo Toda cosa errada Que nos viene Dios tiene que abrir La puerta al enemigo Pero no es que Jesús Es malo Que no hay otra forma De que nosotros Podamos aprender No prestamos atención A su palabra Dice aquí Cuando los meten A la cárcel Dice el versículo 21 Otro Recibir el trato duro El versículo 21 El uno al otro Decían Verdaderamente Hemos pecado Contra nuestro hermano Pues vimos la angustia De su alma Cuando nos rogaba Ahí se acordaron De José ¿Por qué nos pasa esto? Si este niño nos conoce ¿Por qué nos está pasando? Ah empezaron a acordarse Hoy esto hemos hecho malo Hoy te acuerdas Vimos la angustia De su alma Cuando nos rogaba ¿Por qué nos va a acordar? ¿Por qué nos va a acordar? ¿Por qué dice esto nuestro Señor Tales cosas? Nunca tus siervos Hagan tal cosa He aquí el dinero Que vemos en la boca De nuestros costales Te lo volvimos a traer Desde Canaán ¿Cómo pues sabíamos De hurtar de casa De mi Señor Ni plata ni oro? Escuche la confianza En ellos mismos Tan seguros Que dijeron Aquel de tus siervos En quien fuera Allá da la copa Que muera Muera él Y nosotros seremos Siervos de mi Señor Tan seguros De que son inocentes Y son libres de toda cosa errada Están convencidos ¿No? Es tremendo A veces uno Pues tiene una confianza En uno Y tanta seguridad En uno Que no parece malo Buscó desde el mayor Y comenzó Y acabó en el menor Y la copa fue allá En el costal de Benjamín Y encontraron la copa Y le dijo ¿Y? ¿Cómo dijeron Que no eran ladrones? ¿Y ahora? Entonces ellos Rasgaron sus vestidos Y cargó cada uno Su asma Y volvió a la ciudad Aprendieron A no ser ligeros De lengua Aprendieron Hermano Uno para hablar De uno Se vuelve Pero fiel Para dar un testimonio Impresionante De uno ¿Si? Hermano Nosotros Ni nos conocemos Nosotros Por eso dijo Jeremías Engañoso es el corazón Y perverso Más que todas las cosas ¿Quién lo conocerá? En otras palabras No se confía En su pensamiento No se confía En su deseo No se confía En su razonamiento No se confía En su convicción propia Solo confía En la palabra de Dios Ahí aférrese Ahí tenga seguridad Entonces Cuando ellos Vieron eso Uy hermano Como Pedro Lloraba amargamente ¿Qué hice? Dije que no Y ahora Ni ganas De volver a confiar Pedro ¿Me vas a negar? ¿Quién sabe? Pues muy posiblemente Que sí Porque ya Me pasó ya No entiendo ¿Por qué? Yo estoy seguro Y luego hago otra cosa Pablo dijo Cuando tú hablas Cuando tú miras El hombre viejo Te voy a decir Cómo funciona Lo que no quieres hacer Haces Lo que no quieres hacer Y lo que quieres hacer No haces Así es el hombre viejo ¿Se da cuenta? Entonces Dice aquí Verso 14 Vino Judá Con sus hermanos A casa de José Que aún estaba ahí Se postraron Adelante de él En tierra Y les dijo José ¿Qué acción es esta Que habéis hecho? ¿No sabéis que un hombre Como yo sabe adivinar? Entonces dijo Judá ¿Qué diríamos a mi señor? Observe Ahora sí No pero señor Habrá sido un accidente Alguien lo puso Nosotros somos honrados No, no, no Ya se convencieron Tanto fracaso Que terminaron convenciéndose Nos va mal una vez Y otra vez Y otra vez Cuando Esta sí es la última Y esa vez Si no habían hecho nada ya Y esa vez Si no lo habían hecho Todas las demás Si eran culpables Y esa vez Si no lo habían hecho ¿Sí? Entonces dijo Judá ¿Qué diremos a mi señor? Escucha esto ¿Qué hablaremos? ¿Con qué nos justificaremos? ¿Cómo cambió su concepto De ellos mismos? Dios Escucha esto Dios ha hallado La maldad de tus siervos Somos malvados Y solo estamos cosechando Lo que sembramos Mira a donde los llevó José Mira a donde los jaló El profeta dijo ¿Qué es esto? El séptimo sello Este es el séptimo sello Si usted pasa Si usted pasa Al siguiente capítulo Recuerden que si usted lee La historia Judá era el que decía ¿No? Vendámoslo Pero aquí dice Judá ¿No? ¿Con quién nos justificaremos? Dios ha hallado la maldad De tus siervos Es aquí nosotros Somos siervos de mi señor Nosotros y también Aquel en cuyo poder Fue allá de la copa No hay nada que nos defienda Pues no solo No solo No solo el que fue allá De la copa ¿Cómo vamos a abandonarlo? Nosotros también nos quedamos Como siervos Escuchen José le dice José respondió Nunca yo tal haga tal cosa El varón en cuyo poder Fue allá de la copa Él será mi siervo Váyanse ustedes Porque José los conocía A ellos no les importa Su hermano Así eran Ahora José le dice Solamente él se queda Ustedes vayan Si son libres Judá es el cólico Señor mío Permíteme que hable ¿Sabe qué termina pidiendo? Versículo 30 Dice Judá Ahora pues Cuando vuelva yo A tu siervo mi padre Si el joven no va conmigo Como su vida Está ligada A la vida de él Sucederá que cuando No vea al joven Morirá Y tus siervos Harán descender Las canas de tu siervo Nuestro padre Con dolor al seol ¿Qué? Si Judá dijo Vendámoslo Y luego le engañamos A papá Que una vez te lo mató Ahora Ahora No les importaba ¿Qué? No pensaban En sus deberes Para con los demás No pensaban En los derechos De los demás Pero ahora José está trabajando Con ellos Y ahora sí piensa Si Benjamín no va El padre Jacob A mí no me ama tanto A Benjamín es el que ama A ninguno nos ama mucho A Benjamín es el que ama Y si nosotros Volvemos sin él Nuestro padre Va a llorar Va a sufrir Ah ya no quieren ver A sufrir al padre ya ¿Se da cuenta? Que ahora ya Examinan Que lo que va a pasar Si estos actos ocurren ¿Qué pasaría? Papá puede decir Voy a emborracharme Voy a llegar a borracho En la casa Pero si él pensaría Mi hijo me va a ver eso ¿Si? ¿Quién sabe? Nunca va a borrarse De la memoria De mi hijo A ver un padre borracho Y algún día Va a querer seguir Mi ejemplo Y tal vez eso Lo lleve a arruinar Su familia Tal vez le lleve a hacer Cosas erradas Si él pensara en eso Si él pensara En el efecto De lo que hace Cuando ellos pensaron En el efecto De lo que pasaba Si dejaban a Benjamín Y dijo No mi padre morirá Si no ve al joven Y nosotros Tus siervos Haremos descender Las canas De nuestro padre Tu siervo Con dolor al seol Pero sabes que dice Tu siervo Yo salí profiador Del joven Con mi padre Diciendo Si no te lo vuelvo a traer Entonces yo seré culpable Delante de mi padre Por tanto Mira, mire Te ruego Ruego por tanto Que ahora Que de ahora tu siervo Que de ahora yo Dice En lugar del joven Por siervo de mi señor Y el joven vaya Con sus hermanos ¿Y por qué? Dice Porque como volveré Yo a mi padre Sin el joven No podré Por no ver el mal Que sobrevendrá mi padre Una persona Cuando Dios está trabajando Con él Ya no puede Nunca hacer nada Que hiera a otros Ya no podré resistir Ver a mi padre sufrir Mire ¿Quién dijo Vendamos a José? Regrese allá Aquí está Judá hablando Pero mire En el capítulo Treinta y siete Dice el versículo Veintiséis Entonces Judá Dijo a sus hermanos ¿Qué provecho hay En que matemos A nuestro hermano? ¿Y encubramos su muerte? Venir Vendámosle A los ismaelitas No sea que nuestro hermano Sea sobre él Porque él es nuestro hermano Nuestra propia carne Y sus hermanos Convenieron con él Hay que venderlo Hay que sacar provecho De nuestro hermano Hay que venderlo ¿Ven? Judá es el que propone eso ¿Se da cuenta? Y luego dice El versículo Treinta y uno Entonces tomaron La túnica de José Y degollaron Un cabrito De las cabras Tiñieron La túnica con sangre Y luego enviaron La túnica de colores Y la trajeron A su padre Y dijeron Esto hemos hallado Reconócelo ahora Si es la túnica De tu hijo Tu hijo Tu consentido Ay reconócelo Mire Mire cuán malos eran Pero mire ahora Cómo cambió El mismo personaje Cómo fue sacado De esa forma de vivir De esa forma de actuar Judá pudo haber dicho Es que así soy yo Pues Así soy yo Así Dios me hizo No Dios no lo hizo así Dios lo hizo a usted Para operar Como dice la Biblia Pero espíritus cerrados Han trabajado Tanto en nosotros Desde niños Que nos llevaron A otra actitud Pero si usted quiere Puede salir de ahí Y volver a la actitud Que la Biblia declara Judá pudo volver Los hermanos de Judá Pudieron volver Pedro pudo volver A un mundo Donde ya no confiaba En sí mismo Entonces Dios Lo pudo llenar Con el Espíritu Santo Cuando nosotros Miramos estas cosas Podemos ver Luego en Génesis 44 Era Que dijo Que dijo El versículo 34 Cómo volvería Mi padre sin el joven No podré Por no ver el mal Que sobrevendrá Mi padre Dice la Biblia Y el profeta dice Cuando José dijo eso El capítulo 45 Es el rapto Dice No podía ir a José Contenerse El corazón de José Está conmungido Delante de todos Los que estaban Al lado suyos Y clamó El profeta dice Hacer salir Todos de mi presencia Eso dice Es el rapto Todos fuera de aquí ¿Para qué? Dice Es él terminando Su obra con los gentiles ¿Cuándo termina La obra con los gentiles? ¿Para que se dé Conocer a sus hermanos? Cuando él La obra final ¿Qué hace? Quitando la confianza De sí mismos Quitando la arrogancia Quitando La soberbia Encubriendo yo mismo Sus malas cosas Oye ¿Qué has hecho? No, yo todo bien Todo lo que hacemos Hay una forma De justificarlo Para todo Tenemos una justificación Si no nos empujamos De eso Seguiremos haciendo La cosa errada Y nunca nos sentiremos Mal Seguiremos Serviendo a Dios Como no debe ser Y no nos sentiremos Mal Pero si llegamos A esta condición Ya no quiero ver Al Padre sufrir Ya no quiero ver A Cristo sufrir Ya no quiero Desagradarlo a él Eso sacudió El corazón de José Todos fuera de aquí Y luego dijo Yo soy José José va a revelarse ¿A quiénes? A gente Que no solo consideran Ellos Si no están diciendo Déjame mi esclavo Mi vida por la del joven Mi vida por la del joven ¿Se da cuenta? Los apóstoles Fueron liberados Confianza en sí mismo Job fue liberado Los hermanos de José Fueron liberados Por razón dijo No te apoyes En tu propia imprudencia Porque engañoso Es el corazón Y perverso Más que todas las cosas Y cuando nosotros No nos liberamos de eso Entramos en la soberbia Entonces tiene efecto Todo este tipo de espíritus Porque vinieron Y le dijeron Las moabitas Vengan a adorar con nosotros Como ellos se apoyaron En su propio sentir Tal vez dijeron Ha de ser el Señor Por eso Por eso Por eso es que Me habló esta muchacha Ha de ser el plan de Dios Que yo vaya a adorar con ella No consultaron la palabra de Dios Si ellos hubiesen consultado La palabra de Dios Nunca hubiesen ido A esa adoración Si ellos hubiesen tenido En cuenta la palabra de Dios Nunca hubiesen ido Bajo la enseñanza de Balaam Hermanos Si la gente hoy consultara La palabra de Dios Para su vida cristiana Nunca será preso De una doctrina errada De una actitud errada De soberbia De altivez Estará haciendo las cosas Como la palabra de Dios Declara Entonces cuando nosotros Tomamos esta decisión De ya no confiarnos Ni en nosotros Ni en lo que otro dice De esa manera Cuando alguien venga Y le diga Hermano Dame tu opinión Usted dirá Hermano No me pidas mi opinión Dime que yo te diga Lo que te he escrito Porque mi opinión No te va a ayudar La vida cristiana No está basada En la opinión Y en los dogmas Del hombre Cuando alguien viene Hermanos Yo pienso esto Hermano Gracias Gracias por tu pensamiento Pero no nos digas Tu pensamiento Dignos lo que te he escrito En la palabra de Dios Eso es lo que va a cambiar Nuestra realidad Cuando nos liberamos De la soberbia De confiar en nosotros mismos Y decidimos Poner nuestra confianza En lo que debemos Poner nuestra confianza En la palabra de Dios Uno tiene que ser sincero Con ello Muchas veces A veces venía El hermano Hermano Quiero que me aconseje Porque tengo problemas aquí Bueno Sin mis consejos Sin lo que yo sé Ni a mí me ayuda ¿Cómo va a creer Que lo puede ayudar a otro? Pero sabes aquí hermano Yo si te voy a decir Lo que tú necesitas Que dice la palabra de Dios Con respecto a eso El profeta dice Ahí está el doctor Moisés En el desierto Le predica el doctor Moisés ¿Qué dice en el mensaje? Cualquier persona Tenía problemas Dice Venía Tengo problemas en mi hogar Muy bien ¿Qué te he escrito aquí? ¿Qué dice la Biblia del hogar? Dice esto, esto Toma y vete Trabaja con eso Mira tengo un problema Con mis hijos A ver qué dice la Biblia De cómo debe criarse los hijos Toma esto y vete Tengo un problema de salud A ver qué dice la palabra de Dios Cómo debe manejar tu salud Toma y vete Tengo un problema ¿Qué dice la escritura de eso? Toma y vete Ese era el doctor Moisés Dice Amo Dios al mundo Que dio No consejos simples Dio la palabra de Dios De tal manera Que dio La palabra de Dios Cuando vino Jesús Dijo Padre les he dado tu palabra Pero para ello Hay que liberarse De la confianza En uno mismo Cuando Job fue liberado Entonces fue libre De toda enfermedad Cuando los apóstoles Fueron liberados De la confianza En ellos mismos Entonces pudieron recibir El Espíritu Santo Cuando los hermanos de José Fueron liberados De su maldad Entonces pudieron recibir Y reconocer a su hermano José Y trasladarse Fuera del mundo del hambre Al mundo de Gosén Bajo todas las riquezas De José Cuando nos va mal Cuando colocamos La palabra de Dios En segundo plano Y nosotros Y nosotros hacemos Todas las cosas que hacemos Pero sin consultar La palabra de Dios Todo lo que hacemos Es porque alguien Nos lo dijo O porque se nos vino A la idea Al pensamiento ¿Se da cuenta? Pero casi cada cosa Lo examináramos Por la palabra de Dios Por eso dijo David Yo nunca seré conmovido Nunca seré derrotado ¿Sabe por qué? Porque he puesto a Dios Delante de mí ¿Qué le dijo a José? Nunca Se apartará de tu boca Este libro de la ley Dios envió un profeta Envió con un mensaje Pero bajo qué Bajo qué Absoluto le envió Permítame mirar aquí En el mensaje Como estuve con Moisés El profeta dice aquí En el párrafo 161 Él sabía Que Dios le envió A él Como un profeta Pero él dice Esperaba ¿Y qué va a ser Mi vindicación? ¿Qué va a ser Lo que Dios me va a dar Para que me vindique? Tal vez un gran poder Y todo por el estilo Y aquí dice el párrafo 161 Yo he errado Dice el profeta He hecho mal Esa es la razón Que yo he basado Estos sermones De la manera en que lo he hecho Porque él me dijo Como estuve Como hice estaré contigo ¿Ve? Y cuando esa mano descendió Y señaló esa misma escritura Dice Por mucho tiempo Yo me he preguntado Él se preguntaba Porque yo no sabía Lo que era la comisión Yo no sabía Yo me he preguntado Dice Y yo he buscado Algo sobrenatural Más allá de eso Yo buscaba algo Que Dios me dé poder Que me haga poderoso Algo que me vindique Dios no se puede apartar De su comisión Dios da la comisión Y eso es lo que debe permanecer Sobre el profeta dice Pero yo buscaba algo Sobrenatural Y todo ello Y luego dice aquí En el párrafo 200 Párrafo 200 Del mismo mensaje Como estuve Como dices Estaré contigo Profeta dice Yo estoy listo Para ir al Jordán Esta mañana Estoy listo Para pararme Por mi comisión Yo siempre he amado A la gente Yo he cumplido El gusto de la gente Observe Dice Ella se ha encontrado Conmigo Él Él Dios se ha encontrado Conmigo Y me ha dado Visión tras visión La cual yo no tengo Tiempo para contar Ustedes saben Están escritas aquí En las pastas De sus Biblias Aquí Él me dijo Tú cumples mucho El gusto de la gente Para caminar conmigo Tú tienes que caminar solo Pero tú estás poniendo Mucho énfasis En estas señales Nada más Oh Señor Que sona esto Y muchas señales Entonces el profeta Dice Yo no supe Lo que era el resto De ello Pero la hora ha llegado La hora ha llegado La hora ha llegado Cuando yo he visto La mano descender En Josué El profeta dice Vio una visión En esa visión Vio una mano Que descendía del cielo Vio una mano Que descendía del cielo Sobre la Biblia Y abría la Biblia Dice La mano Entonces el profeta dice Ah la hora ha llegado Cuando yo he visto La mano descender En Josué Que dijo Como estuve Como dices Estaré contigo Yo lo creo En esta mañana Y ahora en adelante Desde este día en adelante Yo le sirvo a Dios En mi comisión Si Él me quiere mostrar señales Pues O me quiere mostrar visiones Él puede mostrarlo Pero si no lo hace Yo nunca más Me pararé delante De la gente Tratando de que Supese que haga algo De mí Yo oraré por los enfermos Y los encomendaré a Dios Y los dejaré que se vayan Si ellos creen la comisión Dios es igual de verdadero Él me ha traído hasta aquí Exactamente Como Él lo hizo con Moisés Exactamente Como Él lo hizo con Josué Entonces el profeta dice ¿Qué era la comisión? Mi plegario humilde es Dios perdóname Permíteme levantar E intentarlo otra vez Ayúdame Señor Permíteme guiar a este pueblo Y establecerlos ¿Dónde? En tu palabra Eso debe ser el deseo Del profeta Debe ser el deseo De cada uno de nosotros Porque ya vemos ¿No? Cuando la gente Hay que sacar a la gente De su confianza En ellos mismos En su propio sentir Eso no tiene un destino correcto En la vida cristiana ¿Ve? Eso no tiene un destino correcto Y lograr establecer La confianza de la gente En la palabra de Dios Eso es lo que cada uno necesita Dice aquí Avanzamos El párrafo 206 Ahora Si todas las cosas Han estado bien Lo cual ha sido probado Que está bien Entonces el Señor Dice tú sanarás a los enfermos Cuando ore por ellos Señor Es tu palabra Tu promesa Yo deseo hacer eso Ayuda mi incredulidad Perdona mis pecados Señor Por desobedecerte Yo no sabía ¿Qué más hacer? Si lo sabía Señor Pero no me había sido revelado Y hecho claro a mí Ahora si lo es Yo sé donde estoy parado Yo sé mi comisión ¿Cuál era su comisión? Nunca dejaré Nunca Y nunca dejaré Que esta palabra Se aparte de dónde De mi boca Ni de día Ni de noche ¿Cuál era la comisión? José 1.8 ¿Por qué? ¿Por qué hermanos? Porque Jesús dijo Soy el camino Yo soy la verdad Nadie más puede venir al Padre Entonces el profeta dijo Ahora Señor No sabía Pero ahora sí Sé cuál es mi comisión Nunca dejaré Que esta palabra Se aparte de mi boca Entonces cualquiera Que venga a hablar con usted Que de su boca hermanos Salga la palabra de Dios No su consejo propio Usted puede ser muy hábil Pero eso hermano No lo va a ayudar Ni a usted ni a otro Más bien nos aleja de Dios Y nos hace hacer Tanta cosa errada Si examináramos Cómo orar Cómo cantar Cómo adorar Cómo vivir la vida cristiana Qué creer Qué no creer La palabra de Dios Nos va a enseñar a hacerlo Esto el profeta dice En el año 60 Pero en el año 65 En la simiente No heredará con el grano La semilla no heredará Con el porro ¿No? O la simiente no hereda Con él El 18 de febrero El 18 de febrero Del 65 18 de febrero Del 65 18 del 2 del 65 Dice el párrafo 42 El profeta está orando Y dice Yo Dios ruego por ayuda Sabiendo la responsabilidad Y lo que significa Y por lo que debo responder En el día del juicio Por todo lo que yo diga aquí O en cualquier otro lado Ayúdame a ser sumamente sincero Señor Con todo lo que haga O diga en tu palabra Que pueda producir fruto Porque como fue tu comisión ¿Cuál era? No permitas que esta palabra Sea parte de tu boca De día y de noche Meditarás en ella Para que guardes Y hagas conforme A todo lo que está escrito En la ley Porque entonces Harás prosperar tu camino Entonces tendrás Buen éxito Mira que te mando Que te fueras valiente Porque Jehová tu Dios Estará contigo Donde quiera que fueres El profeta sabía Lo que era la comisión Que era El protagonismo De la palabra de Dios En él Es la misma comisión Para cada uno De los creyentes El mensaje está Bajo esa comisión Del protagonismo De la palabra de Dios Ahora Si nosotros tomamos Esa decisión Ningún espíritu Va a tener éxito En nosotros Porque cada cosa Que alguien venga Y nos diga algo Mira Sabes que hay Un octavo mensajero ¿Dónde está en la Biblia? Eso muéstramelo 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 ¿Eh? ¿Sabes que hay Un nuevo mensaje? Muéstrame Un nuevo mensaje Aparte de Apocalipsis 17 Muéstramelo Muéstramelo Entonces le he dicho Oye sabes que Dios Me habló en un sueño Que vengas Que yo te venga a invitar Y vamos a adorar allá Porque adoramos al mismo Dios Ellos me han dicho ¿Dónde está La escritura para eso? No hubiesen ido ¿Pero cuál fue? Se soltaron de la palabra De Dios Entonces recién Satanás pudo colocar Cualquier clase de idea Cualquier clase de pensamiento Dentro de ellos Por eso la Biblia decía Maldito el que confía En el hombre ¿Por qué? Porque ahí el diablo Puede darnos cualquier tipo De enfoque equivocado Y ni nos daremos cuenta Pero bendito el que confía Dice en Jehová Y su fuerza está en él Será como árbol plantado Junto a corrientes de aguas Su ojo en acá Y todo lo que hace Prosperará Recuerde eso ¿Usted quiere agradar a Dios? No se olvide Un día Va a examinar Dios ¿Cuánto usted defendió? Que ningún espíritu Lo aparte De que el sacrificio Dios le encuentre Como él le ha dicho Porque un día Eso va a ser examinado Por lo tanto Búsquense Reúnase Congréguense Pero no para ser protagonista Su propia prudencia No para ser protagonista Su propio consejo Vuelvan a ser protagonista El escrito está Que en sus bocas En su pensar En todo Se halle La palabra del Señor El escrito está Eso Desactivará Por completo Toda posibilidad Del enemigo Y hacerles daño Aleluya Cuando entendemos Estas cosas Y sabemos Cómo administrar Nuestra fe Oh hermanos Por eso Todo ataque del enemigo ¿Por qué prosperó? Siempre y cuando La gente esté confiando En su propia prudencia Siempre y cuando La gente esté confiando En su propio corazón Algunos dicen Hermanos Pero yo soy sincero Dios conoce Mi corazón Si dice Yo lo conozco Y sé que es engañador Más que todas las cosas Por lo tanto Hay una sola cosa Donde Dios No significa confiar Y nos advierte Jesús dijo Ni yo les voy a juzgar En aquel día Mi palabra Que ha hablado Ella les va a juzgar Por eso Este mensajero Bajo qué comisión Estaba Cosué 1.8 Y no solamente Cualquiera puede leer eso Pero la mano Descendió del cielo La mano descendió Del cielo Para él Ve usted Operar esas cosas No permítame leer En los primeros Versículos Cuando él habla Aquí en el mensaje El mensaje Como estuve con Moisés Dice el versículo El párrafo 6 Dice párrafo 6 Luego yo noté Que mi mensaje De anoche El Señor me permitió Escoger a Moisés Y esta mañana Y esta mañana Es sobre Moisés Y su sucesor Josué La escritura Que yo estoy Dice para abordar Esta mañana Es concerniente a Moisés Y a Josué Esta escritura Dice Josué El capítulo El primer capítulo Siempre ha sido Una escritura Muy sobresaliente Nunca prediqué Sobre ella En mi vida Y lo voy a hacer Lo voy a intentar Esta mañana Pero hace como Unos dos años Yo vi la Biblia En el cuarto Vi descender Dice y posarse En donde yo estaba Ahí estaba la Biblia Y luego dice Una mano de arriba Descendió Y abrió las páginas Y las abrió Y señaló Josué El capítulo 1 Yendo despacio Hasta el versículo 9 Y se detuvo Entonces yo esperaba El tiempo Para predicarlo Y luego el profeta Viene y dice El profeta le dio Dijo que significará Predicar un día Hasta que Dios viene Y le dijo Esa es tu comisión Para que nadie Te derrote Para que nadie Te engañe Para que nunca Hagas nada errado Para que tu vida No sea desgracia Para otros Para que tu vida Sea bendición Para otros La palabra de Dios Le aguardará a usted Y le hará Una bendición Para su hogar Para sus hijos Para su familia Para el pueblo de Dios Y ese es el plan de Dios Para cada uno de sus hijos Si sabemos Donde edificar A nuestra fe Bajo que absoluto Y es la palabra de Dios Hermanos Cualquier hombre Que diga algo Usted nunca lo preste Atención Si no sale De aquí De la Biblia Y del mensaje Porque ninguna De las doctrinas Cerradas Tiene su fundamento En el mensaje Se lo interpretaron ellos Alguien dice Mira Aquí dice Ve Aquí dice Habacuc Que la visión No tardará Aunque la visión Tardare Se cumplirá ¿Ves? Dice Habacuc Y así dice Y sabes ¿Y sabes qué significa? Significa la visión Que el profeta Vendrá a pericar Una carpa Usted dice Muy bien hermanito Muéstrame el mensaje Donde el profeta Dijo que Habacuc Significaba eso No lo tienen Se lo inventaron Pero cuando usted Está basado En la palabra de Dios No dejará Que eso pase Dentro de usted Porque usted sabe Un día Dios va a venir A examinar Que yo he creído Que he recibido Que he dado Bienvenido En mi corazón Aleluya Vamos a parar ahí Porque tal vez Hay también Que bautizan Unos hermanos Tal vez algunos Tenga que viajar Otros Queremos al compañerismo Pero vamos a parar ahí Hemos pasado un gran tiempo Buscamos dar Estas escrituras Había un lapso Para llegar aquí Pero queremos darlo Porque ustedes Hermanos Sepan como trabajar Como administrar Su vida cristiana Su compañerismo Si Cualquier cosa Que venga contra usted Hermano Pero usted es un mentiroso Y quien lo dice Rápido sale a defender Nunca defienda Al hombre viejo Porque es verdad José le dice Son hombres Malos Espías Nunca hemos ido Y era verdad Jesús le dijo Ustedes van a huir Como cobardes Me van a dejar No Era verdad Job dijo Yo soy justo Si tú estás mal No yo soy justo Cuando vino Dios Dijo Hoy verdad Señor me aborrezco El profeta dijo Me dicen que soy ladrón Tal vez no le robé a nadie Dice Dinero Pero quien sabe Le robé a Dios el tiempo Quien sabe Malgaste mal el tiempo Quien sabe Fue mi interés En mi fe En mi adoración Nosotros lo malos Si somos Cuando alguien Hable mal Y usted aprenda Como Cristo Nunca responda Solo pelee Por la verdad De la palabra De Dios No defienda Predicadores Oh hermanos En predicadores Así es esto Deje que le agarran A palos Si Dios no lo defiende Usted no se meta Solo usted Tenga un compromiso De defender La palabra de Dios Aleluya No confíen En su propio corazón Le estamos mostrando En la Biblia Porque queremos Ver a usted vencer Y estamos dándole Como vencer Es por la palabra De Dios Aleluya Como protagonista Entonces Miramos que esa es La comisión Que yo les doy El séptimo ángel Oramos Para que Terminar esta reunión Y de verdad hermanos Estamos impresionados Agradecidos a Dios Por ayudarnos En este tiempo De reunión De compañerismo Y sabe que Si nos vamos Nos vamos con gran expectativa Que si hay un mañana Dios va a usarlos A ustedes En gran manera Para ayudar a otros A salir De lo más engañoso Que sea confianza En sí mismos Y entrar a la confianza De la palabra de Dios Que Dios los bendiga Grandemente a cada hermano Todos los que han Dado su esfuerzo En cada una de las áreas Su fe En todo ello Dios sabe Cómo Recompensar ello Más de lo que Le podamos pedir Y así que Estamos muy agradecidos Nuestros hermanos Todos los que han Laborado para esta reunión Todos los que han viajado Todos los esfuerzos Su tiempo invertido Yo creo que Dios nos ha ayudado Mucho en escritura Y eso será Ve usted Fructífero en gran manera Para nuestras vidas Y Dios lo bendiga Grandemente Vamos a orar Agradeciendo a Dios Por Todo este tiempo Que nos ha permitido Estar Amado Señor Jesús Gracias Muchas gracias Señor Por este tiempo Por los hermanos Aquí Señor En Colombia Creyentes que Por tu palabra Nos has permitido Conocerlo Hermano Que nunca hubiese sido Que hubiésemos conocido Si no fuera por tu palabra Señor Pero al juntarnos Nos has ayudado Señor A que se ha aprovechado El tiempo En conocer Toda posibilidad De ataque del enemigo Pero también Señor La respuesta Por la cual Él nunca podría Tener efecto en nosotros Que pueda ser Atesorado en nuestro corazón Esas verdades Y que cada uno Pueda trabajar con ellas Porque entendemos Un día Señor Todo esto va a ser examinado De una manera individual Y de eso depende Nuestro destino eterno Señor Mientras estamos conscientes Que cada uno trabaje Fervientemente Por alinearse contigo Señor Y salir fuera del concepto De sí mismo Equivocado Y entre Señor Al concepto De que Solo hay uno Que es perfecto Solo hay uno Que es digno de honra Y confianza Y alabanza Y gloria Y ese eres tú Señor Y tu palabra Por lo tanto Señor Gracias por todo ello Gracias por mis hermanos En los diferentes lugares Por la fe de cada uno Dios Todopoderoso Solo te suplicamos Ayúdanos A ser más agradecidos Porque hay tanto De lo que hemos visto Señor Operar En cada hermano Y que nosotros Señor Debemos considerarlo Y ser agradecidos Y por esa gratitud Debemos ir Señor Y vivir tal clase de vida Para que el servicio Y la atención Y todo de los hermanos No haya sido mal invertido Y que tú lo puedes Recompensar Señor En gran manera Dios Todopoderoso Gracias por todo Tome en tus manos Señor Y liderazgo De cada una de nuestras vidas Y despierte en nosotros Un interés máximo Y absoluto Hacia la verdad De tu palabra Para caminar Señor Con una visión nítida Siguiendo tus huellas Señor Siguiendo y caminando Por tu camino Señor Que nos has trazado Hacia la vida eterna Nos encomendamos a ti Señor Y suplicamos Señor Tu gracia y tu bondad Para Señor Guiar, ayudar Y proteger A cada uno de nuestros hermanos Que estén viajando Cada uno a los lugares Señor Y Dios Que siempre viajemos En esa atmósfera Donde podamos seguir Meditando Señor En esas verdades gloriosas Que nos Señor Sigan lavando De todo concepto equivocado Porque es ahí Donde tú puedes venir a escena Cuando te tenemos en cuenta Señor Al acostarse Al levantarse En el camino En cada situación Dios Que cada uno de los creyentes Puedan entrar a ese mundo De la jefatura De tu palabra En sus vidas Señor Del reino Tuyo En sus vidas Padre En el nombre de Jesucristo Muchas gracias por todo Señor Amén Dios lo bendiga hermanos